Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Dark Como podéis comprobar, ¿quién tenemos aquí? ¡Ah, Charlie! ¡Charlie, por favor! ¿Qué tal? Un maestro Un maestro, un maestro de la supervivencia que me va a ayudar aquí Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al, bueno, al ese al famoso capítulo episodio conjunto que íbamos a hablar de The Long Dark A ver, hombre, es que a ver Si vengo aquí no se puede evitar este encuentro, es lógico y normal, ¿no? Por supuesto que no Exactamente. Es que sería pecado mortal Total, total total, o sea, yo no os preocupéis, que si me veis un poco yo más cerco no pasa nada, ¿sabes? Muy encantado de estar aquí, sinceramente muy contento de haber venido aquí a Barcelona que sepáis que es un tío increíble ¿vale? Tenedlo en cuenta, o sea adoptarle o sea, pon un San en tu vida En tu vida Poner un San en tu vida, seréis más felices ¡Qué grande, tío! Ya lo sé No, no, para mí es un lujo tenerlo aquí al otro lado Siempre lo veo detrás de la pantalla ahora está aquí conmigo y sé que disfrutaremos muchísimo este capítulo de dos horas que tenemos pensado hacer dos horas Es especial número 15 de The Long Dark aquí en el canal Sí, señor, sí, señor Muchas ganas, sinceramente Muchas ganas y mucho hype, sinceramente Mucho hype, mucho hype Yo llegaba ya esperando eso, vamos Sí, tío Y él también, por supuesto aquí a... Con Fénix Él está con Xena pero ahora le hace el salto a Xena y se va con Fénix Es lo que hay A ver, oye, la carne es de Vi Sí La carne es de Vi, tío Ay, qué vaya grande Ay, Dios Pues... eso Cuando quieras, dale ahí Sí, sí No, vamos a leer los comentarios Como siempre hacemos Cierto, cierto, cierto Los tenemos aquí en el móvil porque hubo un montón Exactamente, ¿eh? Tengo la chuleta, ¿de acuerdo? Sí Vale, vamos Y él lo que hará es leerlo Y yo, pues, contestaré Bueno, para hacerlo un poco entre los dos, ¿no? Básicamente, básicamente Lo que sí voy a pedir disculpas, básicamente Porque, a ver Sí que es cierto que a veces los comentarios se ordenan de manera... Bueno, el programa quiere, ¿vale? Así que si hay alguno muy reciente y otro que... Más antiguo que leo después Pues no os preocupéis, ¿vale? Decir un segundo, Charlie Sí Que estamos grabando esto jueves, ¿vale? Estamos grabando esto en jueves Ah, cierto Por temas de tiempo Se va el domingo Y claro, se nos viene el toro un poco Por el tema de la subida Y si queremos hacerlo dos horas Tardará un montón en subirse Bastante más Claro Entonces, que sepáis que esto es en jueves Lo estamos grabando en... No, perdón, jueves Estamos a miércoles, coño ¡Hostia! O sea... Estamos a miércoles Sí, por qué O sea que lo siento mucho por los que habéis comentado Miércoles... O sea, miércoles por la noche tarde O a partir del miércoles Porque, bueno Ha sido un poco improvisado Pusimos algo en el Twitter Lo pusimos Sí Pero bueno Lo sentimos... Son cosas del directo ¿Qué pasa? Lo sentimos mucho, gente Pero no... A ver Daos cuenta que, bueno Las circunstancias son las circunstancias Y... A ver Ha sucedido así y ya está Digo, lo vamos a hacer A ver No os preocupes... No, a ver Para el próximo Lo vais... Vais a tener el... El tiempo que... Que es lo que los diga No os preocupéis Vamos a empezar Pues venga Vamos a empezar los comentarios Por Raíces PR Por cierto Raíces Muchísimas gracias por seguirme Creo que en Twitch Si no estoy mal Y que sepas que eres un grande O sea Maestro de la supervivencia Es este tío Sí, sí, sí Brutal Joder, macho Vale Vamos a empezar por el primero A ver Raíces PR Como bien dije En el Xbox One El juego se me está actualizando A ver Sí que es cierto Que incluso está para PC Ya está por la versión 298 ¿De acuerdo? Yo recuerdo la 282 O por ahí Sí, sí, la 282 Han saltado un montón Y pregunta Bueno, si se vendrán cosas nuevas ¿Vale? El peso de la atención Es de 2 gigas O sea El peso de la atención Para la Xbox One Ha sido de 2 gigas O sea Aquí me imagino que Supongo Evidentemente Que en ese paquete Vendrán un montón de historias ¿No? Sí Imagino Tal vez Supongo Sí, tiene que ser No sé Yo desconozco totalmente El mundo consulero La verdad Yo soy de PC A vida o muerte ¿Sabes? Pero bueno Supongo que sí Bueno, que incluso Vimos ahora al principio La zona Los cambios que han habido Y tal Mira, uno de los cambios Por ejemplo Estadísticas Exacto Tenéis Lo que hemos descubierto 12 días sobrevividos 34 localizaciones 21% del mundo Explorado, tío Lo que no sale Son las horas despiertos Horas descansadas Todo esto Supongo que a partir de ahora Empezará a contar No lo sé Fénix duerme mucho, tío Sí, tío Y esto no me lo creo Ni de coña Vale Seguimos con el siguiente Nicolás Casañol Ramírez Dice Fuera de la casa Hay más posibilidades De que Se apague O calle el fuego Imagino que A ver Sí, no Que se apague Básicamente Es cierto Es cierto O sea No pensé que Tal vez Poniendo el fuego O sea Que no haya un tipo de protección Claro Se puede apagar el fuego Seguramente Y si me lo dices Es por eso O sea Básicamente Por prevenirme De que De que no se pare el fuego Si pongo Por ejemplo El fuego en un sitio más No sé Más resguardado del viento De la ventisca Como yo que sé En una cueva O en el porche Bueno En un sitio más Más protegido Sí, sí Está de acuerdo Está claro que seguiremos Evidentemente El consejo Por supuesto Dice Bueno Vale Otro De Nicolás Que a señor Ramírez Dice Si no te gusta El cooperativo O el cop Juega Fallout Que tiene modo historia Con mundo abierto Y con cosas parecidas A zombie A ver Yo Tema zombies Te gustan mucho Sí, me encantan Vamos No Tema zombies No me desagrada Pero no es una tipología A mí que O sea Que me guste Aquello Vale O sea Está bien Fallout Yo de hecho Tengo pensado A la larga Pillarme Fallout 4 Porque es un juego Que Joder Que tiene mucho hype Como dicen Total Y he visto imágenes He visto No sé El rollo que tiene Ese post apocalíptico A mí A mí sinceramente Me trae mucho Lo que pasa es que A ver Ahora mismo Económicamente Yo Tengo mucho material Y además Económicamente No me puedo Ahora permitir Tampoco Comprarme Según qué cosas Exactamente Vale Entonces Lo tengo ahí Lo tengo ahí Cuando venga Fallout Lo sabréis Que seguramente Vendrá No sé cuándo Pero vendrá Seguro Y por supuesto Sí No hay zombies Hay criaturas Tengo entendido No sé Yo el mundo Fallout Lo tengo bastante apartado Sé que hay criaturas Y hay Hay necrófagos Hay un montón de historias La verdad es que Yo he estado viendo Alguna que otra cosilla De Fallout 4 A ver las cosas como son Y tiene buena pinta A ver Tiene buena pinta Es bastante variado Tiene una pinta de juegazo Sí, sí, sí Además que en ese rollo Que tiene ambiente El rollo antiguo El rollo de los 50 Con la musiquilla esa Que a mí Personalmente Con Bioshock Hostia En Bioshock es Bueno, en fin Es la hostia O sea, tranquilos Que, o sea Fallout Fallout Tengo pensado A la larga O sea, a la larga Traer algo de Fallout Por supuesto que sí Vale Seguimos con el siguiente Comentario De Marco Torres Dice Hoy 15 de diciembre Han actualizado el juego ¡A viva! Sí, señor Sí Por supuesto Dice Nueva zona que estará Llena de aventuras Hay nueva zona ya Fíjate Lo hemos visto En un tráiler Efectivamente Se llamaba algo de Timber No sé qué Sí, sí Dice Este juego que a veces Se pone mejor Eso, a ver Coincido completamente contigo Total Lo poco que he visto Ahora podremos usar cuerdas Para escalar Lo hemos visto Lo hemos visto en un tráiler Efectivamente Genial O como dices tú ¡Qué chulo, tío! Bueno, el tío lo he puesto yo Vale, pero ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Cierto, cierto Cierto Sí, sí, sí No, esto será un puntazo Un puntazo enorme Poder bajar por las rocas Tío, con la cuerda Sí, sí, sí La verdad es que le añade Esos toques le dan mucha más Oye, virilla, ¿no? Mucha más chicha al juego Las cosas como son Sí, sí, sí Vale, el siguiente comentario También de Marco Torres Dice Saludos, Sanford Saludos Saludos, por Dios Ya hace algunos vídeos Que no comento Pero algunos de los consejos Que quiero darte Ya los comenta Nuestro amigo Raíces Dice, nada Solo recalcar Lo de las herramientas Para aprovechar los animales La piel y tripa Siempre con cuchillo Y la carne Siempre en el hacha Comparto contigo Y quienes te seguimos Este vídeo Del modo historia Que sale el próximo año ¡Hostia! Vale, nos manda el enlace Hacia el vídeo Del modo historia O sea, mira Tiene pinta de Estar Interesante Sí Hostia, el modo historia Tío, por fin Pues sí, sí, sí Lo que si tenéis El modo historia aquí Será en formato let's play Formato grabado Claro No será como este Porque este, bueno No sé, me mola Es una manía que tengo Y el modo historia Vendrá en formato episodico Como cualquier let's play De aquí Por supuesto Que sí Vale, ahora Sí, sí Empieza, empieza Es que, a ver, gente Hemos tenido Muchas historias ya, tío Y es que Son tantas cosas Sí, sí, sí Vale, otro comentario De raíces PR Dice Primero ¡Me cago en...! Es broma Es broma, tío Tranquilo, tranquilo Tranquilo No pasa nada Vale, vale, vale Es broma, es broma No pasa nada No nos enfada No, dice A ver O sea, lo pone por puntos ¿Vale? Primero ¡Me cago en...! Broma Vale, vale, vale Dos Dice Cuando sacas recursos De los animales Puedes cambiar entre herramientas Que ya lo comentaba Marco Torres Esto cambia el tiempo de trabajo Ejemplo A ciervo 3% congelado Hacha Dos horas Cuchillo Cuarenta y cinco minutos B Ciervo Un 100% congelado Hacha Una hora Cuchillo Dos horas Veinte minutos Hay que mirar bien las herramientas Claro Pero bueno, a ver En el momento a veces Entre que tienes esa cosa De que te vaya a atacar un lobo Tío Con el otro No piensa a veces Tío No, no, pero está bien Está bien Porque ahora tendré más presente Por supuesto que sí 3% Si apuntas a los lobos Te atacarán A ver Vale Dice te atascarán O atacarán No, no Me atacarán Yo entiendo que se atacarán Porque A ver, sí que es cierto Que en un capítulo No sé si fue en el anterior o en el otro Dije Me sorprendí De que cuando apunté Se fue Y a mí me sorprendió Que reculara Pero bueno O sea, Raíces confirma que no Que o sea Que no les detiene O sea, fue pura casualidad Vale No les intimida Los apuntes Exacto, exacto Vale Cuatro Puedes tomar la cantidad de antorchas Que quieras del fuego Pero el tiempo del fuego Disminuirá por cada antorcha Es lógico O sea, pues mira Yo no lo sabía, chico No, no, no Yo tampoco Pero bueno Ahora que lo dices Es cierto No, no Tiene su lógica Evidentemente Cinco Lleva el equivalente A 2500 calorías Para no llevar comida de más Imagino que Evidentemente por el peso Sí, sí, sí Un espacio para más cosas Imagino Sí, es buena idea Es buena idea O sea, llevar Pero claro El hecho de ir sumando A ver cuántas calorías Lleva cada cosa Hombre Sí, sí, está bien Pero si tienes que ir mirando Las calorías Que también gasta O sea Que tiene cada cosa Y decir Bueno, a ver Ya sé que es aproximado Es buena idea Es buena idea Porque después A medida que vas consumiendo Puedes ir coger Tallos de junco Puedes ir Claro Haciendo Cazando incluso No sé Sí, sí No, no Pero tiene sentido Para no llevar más peso Del debido Dice 6 Las puntas de las flechas Se hacen con una estufa especial En inglés se escribe Forge O sea, perdón Mi inglés Que es un Forge Estufa especial Yo eso no sé Sinceramente Raíces A ver No sé exactamente A qué te refieres Con una estufa especial No sé si te refieres A la estufa de Por ejemplo Una cabaña de pesca De estas chiquititas Una caseta de pesca Una cabaña normal y corriente No lo sé No tenemos ni idea Ni idea Bueno, no A ver Tal vez O sea O nos lo hago O lo miramos por ahí O sea, no hay problema También, también Miraremos eso de la estufa No sé qué estufa quieres decir Pero bueno Lo miraremos Por supuesto Investigaremos el tema 7 El fuego al aire libre Debes hacerlo en un lugar Protegido del viento Como entre árboles Montañas, rocas, cuevas Y ruinas Claro Totalmente cierto Cierto Lo que decíamos antes Exactamente 8 Estás mejorando Mi joven Para lo bueno De puta madre Qué bueno Vale Vale Y bueno Le termina Dice Estuve probando la aplicación de Twitch Pero me salen ciertos errores Espero para este fin de semana arreglarlo Y si se me es posible Empezaré a transmitir algún día Oye Raíces Si quieres Oye Yo hago algún que otro directo por Twitch No sé Nos podemos escribir si quieres Y te echo un cable Si lo necesitas Por supuesto Y no sé Bueno Él a partir de ahora grabará O sea Aparte de directos en Hitbox y en PC Hará también Twitch Con PC4 Con PC4 Sí Y a partir de Bueno Desde aquí poco Ya la semana que viene O de aquí dos semanas O sea que Sí, sí Podéis contactar perfectamente Tranquilamente Vale Ahora El siguiente comentario De Nicolás Casañol Ramírez Dice Ah Y el rifle Yo lo uso así Espero que estén en frente de mí A punto de atacarme Y cuando esté fijo en un sitio Le pego un tiro XT A mí me funciona XTD Vale No, no A ver Claro Cuando lo tienes cerca Sí Pero el problema es que Mis lobos no se quedan fijos No La verdad es que no Muy pulgadas Pero bueno Sí que tiene que haber algún momento Supongo que es un rifle Que necesitas estar bastante cerca de la presa Sí Cosa que es una putada Porque los ciervos se van Pero vamos Los ciervos se van A la que te ven Con el rifle Ya se piran Sí, sí Total Doy fe Doy fe Sí, sí Que él también Uf Ya os contaré algo ahora No os preocupéis Dice A ver Otro de Nicolás Casañol Ramírez Dice Por cierto Sanford El Antarnet es cop Y solo Cooperativo y solo Exacto Bueno Vale Lo miraré Lo miraré Yo no sé cuál es el No, no, no No, no, no No tengo ni idea No tengo ni idea Si es sincero Vale, guay Guay, bueno No, no Lo miraré Yo soy seguro Ya te digo Dice Bueno MikaelaMixCreations Dice Hola Buen vídeo como siempre A ver Evidentemente Dice Hay un juego Hay un juego con zombies Que se puede jugar solo Se llama Siete días Sí, siete días para morir Creo que me lo dijiste Creo que me lo dijiste Alguna vez Y lo tengo en deseados Lo tengo en deseados Flipa Sí, sí Desde que me lo dijiste Creo No sé si fuiste tú O fue otro Pero me lo dijeron Alguien Dice también Dice Puedes craftear Y sobrevivir Matar a los zombies Etcétera Eso es lo que me gustó Que puedes construir Puedes Sí, sí El tema de los zombies Ya os digo Que no No me va la vida Pero bueno El hecho de poder sobrevivir Fabricar tus propias cosas A mí me gusta mucho Ese rollo O sea que Yo lo tengo en deseados Ahí esperando Y Y bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Saludos amigo Un saludo Un saludo Un saludo para Mika Vale Dice A ver Raúl Sepúlveda Dice Las bengalas No asustan siempre a los lobos Un saludo que soy Nuevo sub, tío Hostia Nuevo sub Hostia Bienvenido al canal Por favor Muy bienvenido Bienvenido Raúl Espero que te lo pases De puta madre Por supuesto que sí Por supuesto Y contesta Raíces PR Dice Las bengalas Siempre funcionan Al menos que lo lances Demasiado lejos Y las antorchas No siempre Vale Bueno Pues fíjate que yo pensaba Que era justo Raúl Yo pensaba que las antorchas Tenían un poco más de efecto Que las bengalas Por lo menos a corta distancia Quiero decir Dice Vale Dice ahora Dice por último El último comentario Dice Nicolás Casañón Ramírez Me encanta este juego Y cómo lo comentas XT Muchas gracias tío Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Soy Samor Soy Samor Soy Samor Vale Y no sale ningún comentario más Así que Yo creo que ya podemos Dar por finalizado La lectura de los comentarios Sí Hemos estado un cuarto de hora Pero bueno Yo os digo A ver Que agradecemos mucho El hecho de que comentéis siempre No no Por supuesto O sea Para esto están esos vídeos A ver Que si no hay comentarios No pasa nada Pero la finalidad De ese tipo de vídeo Es la interacción Por supuesto Y cosa que agradezco Y agradecemos en este caso Evidentemente En los comentarios Tanto en este capítulo de hoy domingo Como en sus directos Que podéis pasaros Lunes, miércoles y viernes Efectivamente De 7 Ahora Voy a intentar hacerlo De 5 y media a 7 O 5 y media a 7 y media Yo creo que ya puse en el blog Podéis ver el blog ¿De acuerdo? Sí Lo pondremos aquí debajo El blog Claro Más bien por el tema de las vacaciones De Navidad y Reyes Básicamente Vale Pues muy recomendable Sus directos Y por supuesto Que pase gente Que Hacer un juego de estos en directo Para mí Yo si pudiera conexión Lo haría Por supuesto Es que Pero Fliva Ya lo hace el porpi Bueno Ay cuando venga la fibra Y si si Uy no me verán el pelo En la calle Vamos a A ver ¿Dónde estamos? Porque no tengo ni puta idea Vamos a ver Vamos a ver Caballa Uy que bien se ve tú Vale Hostia han cambiado el sonido Sí, sí, sí Está genial eh Hostia incluso no sé Si Son cosas mías Pero parece que ahí Hasta mejor O sea como que está todo Más suavizado No sé Es raro Sí, sí Hostia le está pegando Le está pegando fuerte A lo mejor hay cosas en inglés Porque no está actualizado Guau Estamos en el lago Fíjate Fíjate En los detalles de las hojas Cómo se mueven Creo que antes no lo hacía O sí No estoy seguro No me acuerdo Tío Sé que los árboles sí Sí que los árboles sí Muy grande La idea gente La idea gente Es ir a A ver Quiero ir O queremos ir A la zona de detrás de la presa Que es lo que nos queda Y para ello Como bien Raíces dijo Hay la Digamos el paso de zona A Plissan Valley La intención Es ir a Plissan Valley Empezar nueva zona Porque Mystery Lake Quiero que ya la hemos visto bastante Hostia pero ahora Con este temporal No podemos salir 12 días Hay Hostia no Ah sí aquí 12 horas para anochecer Yo creo que es mejor pasar Bueno Hasta que se Pase la ventisca Si no A ver No pero espérate Porque si me pone Que faltan 12 horas Es que A ver O sea Prácticamente acaba de Amanecer Básicamente Uf Fíjate Lobos Dos lobos O sea Dos lobos ya Tío Uf Yo dormiría un poco más Porque Dormiría una hora tal vez Si O dos Venga Vamos a descansar Dos Si más bien Solo para que se pase Y comer algo Y tengo que Ahora Viendo los lobos Tío Yo recuerdo Yo estoy Haciendo el modo fácil ¿Vale? Con nuestro personaje Xena Y tengo que decir Que los lobos no te atacan El modo fácil Pero los osos sí Hostia los osos tío Uf No le toquéis La moral al oso Dios mío Hostia flipa tío Hostia no tengo comida Bueno A ver Bueno Hostia te queda un tallo de junco Tío No no O sea A ver Es que Flipa Han cambiado los sonidos Tío Si 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 Me gusta Matices Está muy bien Vamos a beber agua Oye Y si probamos Te pones en la puerta De la cabaña A ver si hay un loo Por cerca Y lo cazamos Y lo cazamos A ver si Si lo conseguimos Pues mira No es mala idea A ver si así Oye Por lo menos Como necesitamos comida Básicamente Pues oye A ver si podemos Ahí ¿Cuántas balas tengo? Vale Vale Tenía siete Acabas de recargar Vale Perfecto Te quedan dos fuera Si A ver como sale esto gente Porque Agüita Hostia no están No no Míralo ahí Así Yo creo que Desde esta posición Creo que le puedes dar Me parece a mí ¿Alejos? Yo creo que si Pero Yo por ejemplo Lo que he intentado siempre Es subir un poco la mira Un pelín por encima de él Hola Pero si tiene mira ahora Tío Hostia flipa tío Palabras más sencillo Está ahí muy lejos tío Si si Yo creo que si A ver Espérate a ver Pero claro No lo dejemos mucho Porque tenemos que correr Hacia la campaña otra vez Mira mira Ahí que lo tienes de lado Ahora si lo puedes un poco Emparejar ahí Un poco más arriba Aquí Ahí Hostia tío Tranquilo Tranquilo Vale vale Corre la cabaña A ver No no viene para aquí Ah no no viene No viene Pero creo que le has dado Ya te digo Si A ver si ha soltado sangre Espérate que aquí hay otro Si 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 Cuidado por detrás O algo que no vaya Me da a mi que no Vale pues intenta con esa A ver Espera a ver O si no puedo Esperar a que venga También Bueno Yo creo que es de esa distancia Yo creo que Ale Ven aquí Que no me ves Ale vale 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 No no pero creo que Creo que le has dado Creo De hecho A ver Ahora que lo pienso En la presa Tenemos cosas También Ojo 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 Derecha Derecha Mira para el lobo Hostia No es que como Pensé que se había Dado la vuelta Mira 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 Lo tienes ahí O sea Lo tienes ahí A Perfecto Perfecto Antes que nada Cerciórate de que no tengas Nada alrededor Vamos a pillar todo esto Cuchillo Me habéis dicho Cuchillo creo que A ver Hacha para la carne Creo que dijo ¿No? A ver Segundo gente Sí, sí, sí O sea Cosas del directo Era el de No, era Uno de los primeros No sé No sé No me acuerdo Hostia Oh Wait 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 Wow Tío Hostia Pleno gente Hostia Bueno 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 Oye Oye Me da igual Estás on fire Tío Yo te digo Vale ya lo vi Ya lo vi Dice la piel Y las tripas Siempre con cuchillo Y la carne Siempre con el hacha Vale pues espérate Voy a quitar esto Vamos a poner hacha Vale Mira una hora 22 minutos Hostia A ver Esto Dos lobos Agüita Y ahora eso Con el cuchillo Hostia Fíjate Como disminuye el tiempo Ya te digo Hostia Marco Torres Muy bien O sea Gracias Sí, sí Muchas gracias Hostia Un cadáver Un cadáver Vamos a hacerlo otra vez Vale Carne La pilitripa Con cuchillo Y la carne Con hacha Vale, vale Ya está Venga, dale Bueno Lo que tengo miedo Es que en alguna De estas que estoy reciclando Me venga un lobo Exacto Venga otra Sí, sí O sea Como me pasó a mí Tío En una de las veces Hostia No, no Si nos da un montón Cuando hace las cosas Con hacha O con cuchillo Fantástico Genial Vamos a ir a la presa Ya, tío Hostia Fíjate Que no puedo correr Wow 42 kilacos Dios Vamos a ir con la bengala Porque ahora ya Sí, sí Ahora ya está ¿Tú qué, amigo? ¿Qué tienes tú? Está un poco solo, eh Forever alone El pobre Nada, tío Como siempre Bueno, vámonos No puedo correr Qué rabia, tío Estoy hambriente Y no tengo comida, tío Mira No, vamos a comer algo Vamos a comer algo Vamos a comer algo aquí, tío A cocinar Ni que sea Sí, sí Algo Porque si no Yo creo que Incluso tienes hasta cosillas dentro Creo que ahí veo Un kit de costura Puede ser Sí, sí Muy bien Kit de costura Perfecto A ver ¿Qué me quieres? ¿Qué quieres? Hostia A ver Vale, no tienes No tienes acelerante Pero no pasa nada Vale, mira Hostia 85% A ver si tenemos A ver, ¿qué tengo? Esto Sí Cabeza Vamos a hacerlo así Porque esto no varía nada No, no, no A ver, tengo cabeza Pues venga Cabeza floral Las cerillas nunca las cambio Porque estas van genial Las de madera son la leche Sinceramente Ay, sí, cierto Porfa, porfa Que ya tienes una habilidad, eh O sea, no me jodas, tío Sí, sí Siempre digo lo mismo No, no, pero a ver Es verdad que a veces, tío Hostia Vaya Toma los huevos Venga, otra vez Yo soy Me falta acelerante, tío Claro, tío Eso seguramente será Porque estás deshidratado, tío Pues oye Con la misma, ¿no? Oye, me... Vamos a la presa Que ahí tenemos comida, tío No sé dónde es Hostia Bueno Ah, vale Espérate Ahí Para ahí Sí, exacto Porque a lo mejor Podríamos parar por la oficina Por stall No sé si a lo mejor ahí Habrá ¿Cómo se dice? Fue el paralámpara A lo mejor lo puedo usar de acelerante O... Ah, cierto O algo Sí Pues claro Es que el problema es que Sin el acelerante Pues... A ver Cuesta Sí, sí Cuesta un poco más Y falla mucho más Hostia, ¿esto tiene puerta? Tiene una puerta Hostia, tío, tiene puerta Oye, ¿tendrá la misma animación que el mirador forestal? Veremos 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 Yo creo que tiene pinta, eh Sí, 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 sí Esta puerta no estaba aquí, eh No, 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 no Es nueva Es nueva Oye, un momento, espérate Espera ¿Qué es eso? Esto de aquí Un ciervo Es un ciervo Hostia, vale, vale Sí, sí, sí Hola, me queda un poco pillado No sé qué lo que era, eh No lo había visto No lo había visto Hola, tío Tiene pinta de que sí, eh De que... Hostia, mira qué chulo, tío Con el... Con el pez Con el pez Qué guapo Hola, qué chulo, tío Hostia, genial Genial, tío Oh Buah Verás tú Verás lo que habrá aquí, eh Verás... Nada Vale, a ver Vérate Venga, tío Nada, fuera Menos malo Por supuesto Vale O sea, dirán ellos ¿Verdad que te pongo puerto, tío? ¿Por qué te tengo que poner nada más ahí en los cajones? Uff Necesito salir de aquí, tío Sí Mira, cuidado Ojo que tienes lobo, eh ¿Dónde? Ah, sí O enfrente Tal vez lo pueda usar para pillar la carne Pero... O quizás puedes esperar simplemente Hostia, hostia Ojo que viene el ciervo hacia ti Y el lobo también, eh Mira cómo corre Han mejorado la animación de cómo corre, eh Está genial, eh Hostia, si no te han hecho cuidado, eh Uff Tú mismo Sí, sí, sí Paso, tío Hostia, hasta luego, tío Joder Mira, iremos por ahí que atajaremos Hostia, voy súper lento, tío Sí, 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 sí Necesito dormir porque también estoy cansado, creo Es que... ¿Cuántas colollas tienes? Cero Cero Cero, tío No tengo comida La tengo toda en la presa, tío Yo... A ver Yo personalmente optaría por... Por un paseíto nada más que por la zona de la oficina, tío Porque... Al menos para beber, comer algo, un que sea un... Un poquito Es que no sé si tengo algo ahí No me acuerdo No, puedes usar para hacer fuego A lo mejor A ver si tenemos suerte Es que si... Si podemos encender fuego, tío Es que sería un puntazo, tío A ver, un segundo Wow, flipa, chaval Wow, tío Es que... 43 kilos Vamos a beber esto Que esto también nos da algo Sí Y el otro también Sí, pues tienes agua, mira Bueno, ya salgo Voy cagado con los ruidos, tío O sea, es que este juego es muy troll con eso, tío Con el tema de los ruidos, tío Cualquier cosilla ahí que... Te pone en la alerta en un momento Lo que sí tengo que decir, gente Es que... Bueno, ya lo he dicho en algún que otro directo Me podría quedar tonto mirando al paisaje Sí, sí, sí Brutal, eh Brutal, tío Mira el cielo El cielo, tío Y además ese efecto acuarela... O sea, es un... Está muy bien, tío Es una pasada Yo personalmente recomiendo 100% gente que... No, 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 sí, sí Que lo juguéis Es un juego para jugar a vuestro rollo absolutamente Sí A vuestro ritmo A vuestro ritmo A vuestro ritmo No, pero esa no tiene, eh Fenix, o sea que... No, 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 no No, no, pero sí, es así Además voy con una cantidad de peso, tío Está de 43 kilos, tío Bueno, tú El récord son 50 Hola Es verdad, tío Yo con Xena, tío La pobre mujer No sé cuánto pesará ella Pero yo creo que llevamos el doble de peso total 50 kilos fui Hasta pasamos Rabin Con 50 kilos encima Flipa, tío Brutal Que por cierto Os podéis pasar por el canal de Multiverse 4.0 A ver los capítulos de... Están todos resumidos ahí Todos, todos, todos Y los cuatro capítulos de la semana Ojo, que como estoy aquí no he podido... Claro, claro, claro El primer capítulo os me haréis de la risa Sí Porque es justo empezar la primera vez el juego Y lo primero que haces es crear una hoguera Y se quema en ella ¡Ja, ja, ja, pringo! Hostia, tío Qué bueno, tío Me reí tanto, tío Yo es que me quedé blanco Digo, hostia, ¿qué ha pasado, tío? Me salían los mensajes de la ropa ahí deshaciéndose Ropa no sé qué, ropa no sé cuánto Y de repente ha sobrevivido 20 minutos Dios, tío, en serio Jope En general, vale mucho la pena, tío Yo me río muchísimo, muchísimo Sí, sí, hostia Y yo no veas No, me río y además disfruto O sea, disfrutas, disfrutas Sí, disfrutas, tío Bueno, estamos en la oficina de campo ¡Oficina de campo! Estamos aquí, estamos aquí O sea, mira que yo durante un tiempo, tío Creo que... Era por culpa mía, porque yo le decía... Oficina de campo, oficina de campo Y me quedé yo con la oficina de campo, tío Pero no, es la foresta Sí A ver, vamos... Aquí vamos a hacer fuego seguro, ya verás A ver, esto que tiene... Un 85, pero no me quiero arriesgar a encenderlo con esto Tengo 14 palos de madera, o sea que... Vale, sí Ahora sí, ahora sí que sale, ya veréis Saldrá Sí, sale, sale, sale Y si no... Joder, tío Hostia, tío Hostia, falla más que el rifle, tío Hostia, pero flipa, eh No, no, es que ahora hasta que no se entienda no voy a parar ¿Os lo digo? No, no, es que a ver, necesito comer Que si no me voy a morir de hambre aquí Exactamente Básicamente Venga, 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 venga Hostia, venga, tío, por favor Yo creo que esto pasa como en la Europa Es un poco aleatorio, eh Sí, sí, es totalmente aleatorio Yo creo que ahora sale Se está bien iluminado ahí, ¿no? Ahora sí, sí, sale, tío Hostia Ese es el sonido El sonido de la victoria, gente Vale, 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 vale Ahora venga Vamos a añadir todo Vale, dale, dale, dale Hostia, cuatro oracas, tío Hace los cinco horas de fuego, tío Vale, venga Vamos a... Venga Cocinarlo todo ahí Vamos a pasarnos unas cuantas orillas Cocinando Bueno, ¿nos podríamos traer aquí los... ¿Eh? Para hacer brochetillas ahí, pinchitos, tío Sí, tío Hostia De carne de lobo, tío Yo siempre que... Joder, siempre que cocino me entra un hambre, tío Con el sonidito ese Sí, tío Bueno, yo normalmente en los directos me suelo traer un pequeño sándwich Básicamente Esto es coña, ¿eh? No, 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 no Sí Y lo tengo porque me da... Me da gusa, tío Me da... Hostia Y el otro día un de estos de Coca-Cola, sí, tío Uf, hostia Soy un viciado de la Coca-Cola Cero, eh Ojo, ojo Si no... Uf No debería tanto de la verdad Las cosas como son No, a ver Oye Salma con gusto no pica, tío No, no Está claro, tío No, no Sí, sí Hostia, ¿cuántas carnes me quedan? ¿Cuántas tengo? O sea, sí, 10 kilos de carne, tío Hostia Flipa con la de carne que llevas Claro, es que... Sí, 10 kilos, sí, sí 10 kilos, tío Mira que 4 horas se van a hacer cortas, ¿eh? Para el polvo Sí Sí, sí, con esa carne, sí Bueno, no forno tanto, no, no Se va a... No, porque agua tengo suficiente de más Incluso te da, yo creo, para derretir al menos un litro de agua, creo ¿Hervirla? Ya no sé Ah, hervirla, sí, creo que sí Justo, pero sí Sí, yo creo que sí También, bueno, puedes, si quieres Bueno, no Mejor esperar que se agote el fuego para romper cosas Quizá para tener más madera reciclada Ah, vale Mira, una hora 1,90 Pero yo le daría 1, ¿no? 1, sí Sí, porque tampoco me gusta ir con tanto peso Justo, justo, ¿eh? Bastante justo Mierda, siempre pasa lo mismo Sí, sí Justito, o sea, esto fue calculado A ver, las cosas como son Antes nos pusimos a hacer números ahí, venga, venga 4 horas para todo Bueno, a ver Hostia, no veo nada, tío Espérate, a ver, vamos a comer Mira, tío Hostia, tío Flipa, tío Una carnicería, tío Total, total Vamos a hacer una barbacoa aquí Venga, va, ponte las botas Hostia, 38 kilos, tío Ahora cuando lleguen al tope ya está Había así, no Falta comer más Vale, espérame Deshidratado y cansado Bueno, a ver Claro, después de comerte No sé cuántos filets Filets de... Vale ¿Ahora solo queda dormir? Sí, sí, descansar Yo fuego no lo avivaría, tío Mira que te digo No lo avivaría yo ahora el fuego No, porque en interiores Espérate, lámpara En interiores tampoco Me refiero Si nos ponemos a dormir Es tontería Dejarlo entendido Según raíces, eh Pero es verdad O sea, a ver En la cama parece que ya estás caliente O sea, el fuego que te dure Es para estar fuera Sí Porque una vez te metes en la cama El fuego es superfluo Digamos, no afecta al estado No, no Para nada Entonces vamos a dormir No se sabe O sea, vamos a dormir coge Como siempre Parecemos gaditanos Vale, perfecto 11, perfecto Buena hora Porque las temperaturas Son muy bajas al principio Vale, por supuesto Bueno, tampoco Agua Gente, nos seguimos a la presa ya A ver esto Flipa, tío Esto es nuevo también O sea, esto El diario Te pone los días, tío El día tal y C Tal, tal Hostia, que guapo, tío A ver, el primero Bueno, no, espero No, claro ¿Cómo puede ser? Mejor que la atención Se perdió o algo Seguro Puede ser Vale, esto es desde hoy, creo Claro, claro Desde que empezó la versión Exacto En día 13 Vale, eso ya, eso ya Vale Pues gente A ver Tema de peso Bueno, vamos Bien O sea De entre lo que cabe Dejaremos cosas en la presa O sea A ver cómo está el tiempo Ahora Bueno Tiene pinta de estar un poco ahí Un poco ahí, me parece Bueno Bueno A ver, podemos ir Podemos llegar Hostia, cómo le pega, tío Sí, 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 sí Al menos podemos correr un poco ya Vamos por Es que ahí hay lobos, tío Bueno, y por aquí también Yo creo No sé Yo ¿Qué opinas, tú? Yo iría por detrás Por las vías, ¿no? O sea O sea, el efecto de los árboles, tío Y la nieve, tío Sí, tío Cuidado Ojo, lobo a la izquierda, eh Míralo ahí Ojo No me veas, tío Paso de gastar Una bengala y todo, tío De verdad Ya tengo más carne De lo imaginable Sí, sí, ya no No, no Vete tranquilo, lobito Anda Ahora es cuando me encuentro Uno de cara No, no te ha visto No te ha visto Si no, pues mira Dedo en el ratón Pero vamos A la voz de ya, tío O sea A ver, es que La bengala es cuestión Bueno, vida o muerte, total Ya te digo No, la bengala es que flipa Sí Yo pensaba al principio Cuando empecé a jugar Que era para iluminar Qué cojones, tío O sea No, no, no Hombre, claro que falta Cuando no tienes lámpara Ni nada Pero yo creo que el uso más Es el tema de ahuyentar Ahuyentar, tío Sí, sí, sí Vamos a coger A ver si podemos Hostia, escucho ruidos Por todos lados Sí, tío Espero que me veáis aquí bien, gente Sí Sí, sí, sí Se ve bien, se ve bien Genial Es que estas son para romper Espérate Exacto A ver, que está bien Pero no tomas Más bien Hombre Teniendo en cuenta que hay un lobo No, no A ver, no esté ahí No, pero puede haberlo Pero puede Yo qué sé, tío Yo es que ya no me fío de nada No, no, no Hostia Yo os lo digo En uno de los directos Estaba yo Bueno Mirando unas cajas Y en ese momento Fue cuando me atacó un lobo Sí, sí Y casi me mata Del susto Del susto Tal cual Sí, tío O sea, primero que te hirió Pero primero es el susto Tío, que te pegas Porque es que está tan bien hecho Sí Pero yo os lo digo, gente Que para mí El mayor susto Que me he pegado Y lo que más Mal cuerpo me ha dejado Ha sido el ataque del oso El oso Es brutal Impresiona Le han atacado dos osos Al colega ¿Oís? Dos veces, tío A ver, dos Sí, sí El primero que Tres Uno en la zona de Mystery Lake Que me dio Me dio una cuadrilla Hola, hola, hola Atrás, hijo de Venga Mira Venga, hostia Hostia, yo era pensado ¿Te imaginas que con la actualización Quitaran eso? Hostia, ya ves, tío Flipa, tío Hostia, ahí hay otro, eh Ojo, ojo Agüita, eh Bueno, con la bengala No hay que preocuparse, tío Sí Pero manténlo siempre Sí, sí A tus 12 Sí, sí No, no Siempre, siempre Pues tienes uno a tus 6 ¿No? Creo No, no la tires No la tires O sea, yo lo siento, gente Pero es que a mí eso De tirar la bengala, tío Yo sé que Funciona, pero Es que tú imagínate Que tú le tiras a uno Hostia, perdón No, no, no Le tiras a uno a uno Y te encuentras uno detrás Ya Eso es verdad Te hacen una emboscada ahí Te funden, tío Vale Hostia, eh Hostia Estás en zona de 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 Es el mismo Es el mismo Es el mismo que me sigue, tío Sí, sí Pero te imaginas que ahora ¿Te imaginas que ahora la televisión El mismo con tal Atraiga a otros? Hostia, es que A ver Es que en este juego Te puedes encontrar de todo Sinceramente El cabrón, eh Como te sigue, tío No, es que se me va a acabar la bengala Claro, pero yo Una hora del juego Claro No sé A qué equivale de tiempo Exacto, exacto No sé si es a Cinco minutos O No sé No, sí A ver El tiempo real es menor No afino Pero Sí, sí Yo es que lo hice la prueba Con Con una oera O sea Una estufa, perdón Encendí una estufa Que tenía cierto tiempo Y después puse ¿Qué es eso? Un cadáver, tío Después encendí la bengala Y duró como unas horas No sé Sí Oh Mira Vale, vale Me lo quedo Sí, después miraremos A ver Mira otro por ahí, tío ¿Eh? Otro lobo ahí enfrente ¿Un río de este? Por aquí Por frente Hostia, flipa, tío Uf No lo había visto No, no, es que Está lleno esta parte, tío Sí, sí, sí Por cierto ¿Cuántas bengalas tengo? Porque voy Creo que esta era la última Me parece Ah, no, tengo otra Ah, no, 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 no Es la última, tío O sea, me tengo que dar pizza ya Porque en la presa tengo más Pero aquí no Exacto Y si no tengo que tirar de rifle Pero, joder Rifle o hacer una pequeña hoguera Y coger una antorcha Aunque no sé si podrías Hacer una hoguera ahora Hacer una hoguera con el lobo Aquí no lo vas a poner No, 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 claro Y más si falla Y si falla Te digo ya Con la mala suerte que tengo Ya te digo últimamente Mal asunto, tío Bueno, tenéis Bueno, la presa está ahí Hostia, desapareció el lobo Bueno, mejor, mejor, tío Hombre, lo bueno es que Te avisan Quiero decir Lo oyes cuando no sabes Que te van a atacar Lo oyes a lo lejos, tío Tú cágate, tío Cágate, lorito Hostia, vale Es una lechuza, tío Pensaba que era Que era un lobo aullado Sí, porque, a ver Tenéis que oír Cuando empiecen a huyar, tío Es brutal Sobre todo cuando hay niebla Hostia ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué sonó, tío? Boom, ¿no? Hostia, parece un disparo, ¿no? Hostia, no sé Me ha sonado así o algo raro, tío Ya te lo digo Han cambiado el sonido a la vengala, tío No es tan molesto Ahora creo que es cierto Sí, verdad No está tan alto como Era más El otro era Este ya es más Oh Era más rayante El otro, tío Da igual Vamos a romper esto Hasta no, no No hay lobos cerca Tenemos la vengala Ah, área no Vale No, no, pero no Ya no Ya No creo que te venga ninguno Bueno, a ver A ver si va No, la cosa A ver si va a estar Fluffy ahí Calla, 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 tío No me jodas, tío No me estés jodiendo Como dices tú Me estés jodiendo, tío Calla, tío Voy con el rifle ya, cabrón Me has cagado vivo, tío Carter, hidro, hostia Tripa curada ya, tío Oh, mira Está curada Genial, tío Hostia, flipa Carter, hidro, dumps And environs Todo esto era nuevo Hostia, es todo nuevo, tío Vale, a ver Vamos a mirar ¿Qué tenemos aquí? Mi acuerdo Hostia, tienes aquí de todo Sí, sí Mira, tienes hasta carne de lobo y todo Sí, sí, sí Uf, ¿cómo puede llevar 37 kilos? Si antes llevaba... Ah Por la madera Ah, por la madera Por la madera Tal vez... A ver, ¿cómo vamos? Por cierto Uf, cansado y hambriento otra vez, tío A ver, es la vida de Fénix Comer, dormir, beber Sí, sí, es verdad Solo falta ir al baño Sí, sí A ver, ¿la bengala se puede hacer algo con ella? ¿Reciclarla o algo? No Es... No Se tira y ya está Vale Mmm... ¿Qué va a hacer? Ah, sí Igual con la flecha Yo pensaba que se podían arreglar las fechas, pero no No Solo se pueden reciclar Vale, hambriento Entonces vamos a comer Sí, sí, dale ahí Uf Porque tenemos aquí Mira Tienes aquí Uf Uno, dos Tienes, cuatro Seis kilos de... No, no, flipa Y me tocarán cero coma, o sea Total Gente, si queréis un poco de carne de lobo Sabéis, seis kilos aquí para quien quiera, macho Wow Sí, sí Lo que sí que voy a dejar son cosas aquí, ¿eh? Sí, 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 claro A ver Eh... En alguna que no haya... Vale, bueno Aquí tenemos, por cierto Para arreglar el rifle necesito chatarra Sí No sé cuántas Y no sé si era también... Eh... Leña de abeto creo que era, ¿no? No la tengo, tío No tengo leña de abeto, creo Leña de cedro Bueno, habría que ver Hostia, piel de... Piel del lobo Hostia, esto me gustaría curarlo, tío Pues que llevo... Claro, lo tengo todo aquí Lo vamos a dejar aquí Sí No se lo dejas curando Bueno, tienes otras también allí, ¿no? Sí, sí, sí Tengo... Hostia, tengo ¿Y esas cómo están? Las que están ahí... Ahora lo miramos Lo voy a tirar Al menos nos aligeramos un poco, tío Sí, sí, tío Si no, uff A ver Piel de lobo Mira 58% Hostia, este 99 Piel de ciervo 99 No pasa nada, ¿eh? Había algo curado aquí Tripa Tripa curada Esta me la llevo ¿Qué hacemos aquí, coño? Si la pillaste tú, campeón A ver esto Tripa Piel curada de ciervo Hostia, esto me servirá para... Para las botas Drama curada de abedul Con eso creo que puedes hacer... No sé Un astil Un astil de madera Para hacer flecha o algo Sí Vale, esto está... 70 58 99 Este está a punto ya también Vale, esta es la que hemos dejado Entonces Ah... Hostia, está en tal 12% Creo que vamos a traspasar Este a 22 Uff, lo siento, gente Ay, mira, esos pantalones A ver, ¿cómo...? Esto es interior de algodón Y esto es interior de algodón A ver Llevo iguales Recícalos si quieres, ¿no? ¿O no? Tengo bastante tela A ver, ¿cuánta tela tengo? 13, creo que era 13 Creo que me basta Tira la última en esta Bueno, lo pondré aquí O lo pongo así Vale, esto nada Aquí te costura, tal vez Porque tampoco No sé Mmm... Hombre, yo dejaría la lupa La lupa Yo realmente no hubiera usado la lupa Las cosas como son 10 El rifle tocará repararlo, ¿eh? Sí Sí, porque está a punto de... Pero me falta leña, tío Árbol de abedul joven Bueno, esto... Esto tal vez lo dejaría aquí También curando Árbol de arcejorven También Cuero curado Es que mira, flipa Dos kilos y pico de ramas, ¿eh? Sí, dos, hostia Dos veinticinco Hombre, a ver Es que esas ramitas, tío A veces dan la vida, tío Sí, sí, sí Bueno... El cuero curado ese que tienes ahí por tres O son cuando reciclas botas Y cosas así No es de ciervo ni nada No, no, es cuero... No sé exactamente Normal Es cuero normal Sí Vale, para reparar Pues tal vez podamos reparar algo Mira, vamos a reparar esto Por ejemplo Un poquillo Bueno, ahora hay dos minutos Estamos a cubierto Esto está para tirar Vamos a ver si... Cantidad reparada, veintiuno Vale Vale Bueno, a menos lo tenemos ya... Mira, cien por cien Cien por cien, genial, tío Y... Yo siempre intento Mantenerlo todo al cien por cien Porque se nota un montón Vale 75 de habilidad ya, tío No, no, si te digo De esta te haces un pro, tío Ya te digo Vamos a reparar esto también Ya lo mismo haces un... Como me... Arreglas un roto Un descosido de esos Como dicen Hostia Vale, esto Sí, sí, igual Al igual A ver Vamos a... Preparar esto también Que está al 75 Así también nos liberamos Entre comillas De peso Sí, 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 sí Vale, lo otro está bastante bien Tampoco hace falta... No, no Los pitones están bien La bufanda Vea tú La bufanda estaba bien, ¿no? La 77 Pero bueno, a ver O sea, ya sí queremos Arreglarla Ah, hostia Está al 70 Hostia, pues sí La arreglaré, tío Pues esa es la que te da Más bonificación de cortavientos Creo que era, ¿no? Me parece ¿La bufanda? Creo, no sé 0808 4 Bueno, no, no Bueno, no, a ver Pero joder, ayuda Vamos a ver Verdad, tío Vamos a... Vamos a amortizar En el kit de costura, ¿eh? No veas, ¿eh? Hombre, evidentemente Ostras Bueno, 31 kilos Vas genial ahora, ¿eh? Sí Y tal vez alguna caja... Hostia, solo tengo 4, 6 y 7 Hostia, flipa, ¿eh? Y no te los agrupa Si te das cuenta Eso sigue siendo algo, no sé Un misterio, tío Un tanto raro, sí Sí, sí Diría eso Esto es utensilio de pesca No puedo... No puedo... Banco de trabajo necesitas Ah, vale, vale, vale No, pero para repararlo también O no sé si... O sea, no sé si se repara Simplemente o simplemente se gasta Y se... Ah O se consume La verdad es que no lo sé Todavía no he llegado a agotar uno Sinceramente Por cierto, iba a dejar las ramas estas de esto Ah, curando 31 kilos Hostia, pero... 19 kilos de máximo Claro, porque estoy agotado Está fatal Está fatal Bueno, aún queda Eh... Llevo un saco de dormir encima Hostia, fíjate lo que corre ahora Claro No, no Y te doy que voy con sobrepeso Tengo miedo, tío Me cogí miedo a la presa, tío Hombre, es que el lobo aquel Fue muy tron Cogí miedo a la presa Fue muy tron Yo, a ver Yo de entrada Cuando a él le ataco El lobo aquí dentro Hostia, a mí me dio muchísimo respeto Entrar Hostia, flipa, tío Es que es lo... Es que no... No me pilló por sorpresa Me pilló en bracas, tío O sea, yo no pensaba Que hubiera un lobo Y menos que tuviera nombre aquí ¿Sabes? Fluffy, tío La madre que la... Madre que la oló No sé ¿Qué será? Aquí hay una lámpara Vale Y tiene... Hostia, 16 Yo pensaba que tenía más, tío Porque la que tengo tiene... 12 Pues mira, oye Nada, se queda con la 16 Es algo Algo es algo, tío Por supuesto No veo un carajo Hostia, flipa Estaba en la pared, ¿sabes? ¿Por qué no puedo correr? Ah, con la lámpara no puedo correr Vale Flipa, claro Ah, pues no sabía Yo veo la lámpara No podías correr, ¿eh? No, no O sea Yo creo que sí Yo creo que sí que no podías correr Con la lámpara puesta No, no sabía Vale, esto ya lo miré Vale Esta es la zona de detrás Pero yo quería ir A la mesa de trabajo No, vale Es por aquí Hostia, los sonidos, ¿eh? Flipa Te mantiene O sea, te mete en... Sí, sí, te mete en la movida Pero vamos Te sumerge de manera brutal Tengo la manía de correr, tío Ya lo ves Creo que estaba Para allá Sí, es brutal, tío El sonido del metal Total, tío Total Hostia Ah, no, vale Pensaba A ver, ese era Lo miraste No puedo Es que claro Anzuelo, sí Eso sí Lo puedo hacer O sea, puedes elaborar Pero no reparar No Ahí va Hilo Anzuelo de pesca Nada Mitones de piel de conejo Hostia, me falta Cura de conejo Botas de piel de ciervo Tengo una piel de ciervo curada Y me falta una tripa Y sí, sí Y lo próximo que será Pantolones de piel de ciervo Una de tres Y tres de cuatro Poco a poco, gente O sea Y piel de lobo No sé cuántas tengo ahí Pero... Dos No, cuatro creo que tenías Me parece, ¿eh? Hoy pille dos lobos Y el otro día pille dos más O sea que sí Tienes cuatro ahí Flipa, tío O sea que podría hacer ya El abrigo de piel de lobo, tío En cuanto se cure En cuanto se cure, claro Exacto Son doce días No es ni mal Sí, tío Saco de dormir Que piel de oso Bueno, sí, piel de oso Su puta madre Arco de supervivencia El pavo se descojona Tío, es verdad, tío Yo un oso no... Vamos Bueno, sí, sí Tarde o temprano No, no, sí Hostia Yo cacé O sea, cacé no Mentira, me defendí de uno Bueno, ataque uno Y no sé si iré a por otro Ya os lo digo No, no, claro Mira, esto Arco de supervivencia Arco, tío Me queda curada de arce Y la tengo curando arriba, creo Cierto Y tengo tres de dos O sea, me sobra una tripa incluso Para hacerlo Pues mira Y el astil, bueno Bueno, para las flechas, sí Bueno Vamos a ir a la parte de detrás, tío Eh... Hostia, ahora no puedo correr, tío No tengo la lámpara puesta ¿Por qué? Pues estás agotado, tío Claro Pues entonces la parte de detrás Creo que le van a dar morfilla Porque quedan... Cuatro horas aún Tiene el sueño muy marcado este hombre, eh Total Tiene un sueño, tío Que flipa Bueno, es que a ver Se ha pasado canutas hoy, eh Dos lobos Eh... La oficina forestal Ahí cocinan dos, cinco horas Claro, no me extraña, tío O sea, el pavo... Hostia No, no, que... A ver, nos parece... No sé si estoy yendo bien La verdad, no tengo ni idea Sí, sí, sí Sí, va a poder Leave lower thumb Bueno Mira el sonido de la verja, tío Flipa, tío Esto no estaba Oh Qué bueno Aquí hay lobos Sí, sí, ya me acuerdo, tío Mira cómo mola el sonido, eh Sí, tío No estaba este sonido, tío No, 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 no Chazarra, párbaro Mira No tengo muchas de esa madera Bueno, no sé mucha, a ver No sé, no, que llevo Ah, no No llevo nada Claro, la... La acabé con... Vale, vale La acabé en el fuego, tío, creo Pues entonces... 30 minutos, tío Hostia, me ponen los pelos de punta el sonido este, tío No, no, en serio, tío Gente, ya está Problema técnico Ya está No pasa nada, no pasa nada Cosas del directo Cosas del directo, sí Bueno A ver A ver Estamos buscando, ¿no? La zona del... La zona de Plissan Valley Por cierto, estoy agotado Yo creo que tendría que descansar Porque se nos va a dar la noche Yo... Lo... ¿Cómo decís? Lo... Lo apoyo Apoyas la emoción, ¿no? Exacto Lo que sí que vamos a hacer, tal vez Hostia, 16, chaval Flipa Está, me ha dado un fuego De tres días con eso Uuuh Hostia, tío No sé cuánto peso lleva encima, pero... Es un cojón, tío Un huevo Estamos yendo más lentos, chaval Que el cojón Es de 16 piezas de esa No sé cuánto llevo, ¿eh? Un poquito bastante Ah, bueno, 36 No, tampoco es mucho Lo que pasa es que como estás agotado Pues va bajando cada vez más la... Sí, ahora nos comeremos aquí la hostia Tú pongo a pegarte a la pared, tío Hostia Era para... Bueno, para... Al menos ya lo sabemos, ¿sabes? Que nos dan 17... 16 de reciclado O sea, la gente ya sabe Los pales Palés 16 De manera reciclada Cuidado que ahora es muy peligroso, ¿eh? O sea, yo... A esto tengo un montón de respeto A esta zona Este paso lo tengo muchísimo respeto, tío Sí, sí Yo intento no mirar a la derecha No, no, no Uf Ya tengo miedo a las alturas, tío Pero tengo curiosidad A ver, ¿dónde está el camino para...? Lo miraremos luego Lo miraremos cuando... Creo que está... Bueno, yo creo cuando fui la primera vez por aquí Que... Que... Que está... Había una cueva Y según tengo entendido raíces Me dijo que era por la cueva Ah, vale No veo nada, tío Vale ¿Dónde estoy, tío? Siempre me pasa lo mismo cuando entro aquí Fue el de lámpar, no tengo, ¿eh? Eso yo me estoy dando cuenta A ver esto No, pero de dos maneras Con... Ahora vamos a hacer juego, supongo Sí No hay nada que me ponga más nervioso Que no pueda correr el monigote, tío Yo... A ver Yo, si tengo que reconocer Soy sincero Cuando empecé a hacer los directos de Londark A mí lo que me ponía más nervioso Era el hecho de que la gente No entendiese que este juego Para ir tranqui Sí, sí Que se sale por completo de la... Temática del shooter Del otro, tal Por ejemplo, aquí no puedes correr así En plan bestia No saltas No, no Tienes que tener cuidado por donde bajas Por si te has rompado un pie Una... Sí, sí Vayas caminando y te rompas la muñeca Sí, es que esto también pasa a menudo aquí Hostia Flipa, tío No, no, pero eso es la tal Pero sí que es cierto que cuando ya También nuestro personaje empieza A no correr por exceso de peso Porque está cansado El entorno como juega contigo A ver Es heavy Las cosas como son Es heavy, tío Se pasa mal, eh Se pasa muy mal Merece la pena Pero se pasa mal No, no, sí Merece mucho la pena Pero si lo queréis pasar mal Se nos acabó No, no Lo pagas Sí, porque aquí aún se ve Sí, sí, sí No sé cómo Porque es de noche Pero se ve La luna ¿El reflejo de la luna será? Sí Debo Vale, lo que vamos a hacer Va a ser descargar Toda la leña Aquí, tío Bueno, no toda, no Pero... Y poner el saco También Hostia Es que el pobre, tío Está aquí un desastre El pobre hombre, tío Vamos a ponerlo Vale, a ver Tengo 22 de madera reciclada, tío Flipa Eso te da por menos Para ocho horas Ya te digo Sí Hostia A ver, a ver A ver Si se ilumina Mucho Quiero decir Vale, a ver Creo que ya Creo que si Lo hace Por favor Creo que sí Tendríamos que ver Los dos estando ahí Sí, sí, sí Yo creo que Sí, sí Vale, vale Bien Sí, señor Eres un puto crack, tío O sea, Fénix, tío Siete horas y media, tío Flipa A ver No tenemos nada para cocinar Pero bueno Pero bueno Tenemos comida Sí, sí Y agua, ¿eh? Y todavía te queda Creo que carne, ¿no? Ahí todavía Ya está Veréis ahora Fijaos en el foco de calor Gente Cómo va a subir 46 grados Tío Flipa, tío Flipa Vamos a poner todo Sí, sí, sí Ahí podéis coger Bueno Lo cojí yo Creo que también tú lo has cogido De la corteza de abedura Que te da O sea Que es muy inflamable Pero que no aumenta mucho la temperatura O sea, si quieres hacer fuego rápido Por ejemplo Ah, no, pero ¿es el abedulo o la artificial? Yo la cogí del suelo Sí, era artificial No sé Pero está genial No da mucho calor Pero bueno Sí Tenéis ahí Es más inflamable de lo habitual Sí Venga, vamos a comer Joder Por que niña Come, hijo Come Joder, no haces más que comer Cabrón Joder Como debe estar Dios, tío Debe estar como el señor patata Tío Debe estar como el señor potato Hijo puta Se sabe contar hasta patata Sí Ya ves, tío Ay, Dios Uy, por cierto Por cierto Ojo Que hoy es día 16 De diciembre Hoy es el cumpleaños de mi hermana Carmen Besito Feliz cumpleaños Un besazo Un besazo para Carmen Ay, Dios Cumple 3 Digo 19 91 Ah, no, 19 Un besazo, Carmen Cuídate A pasarlo de locos, tío A pasarlo de Londa De puta madre, tío De puta madre Ahora que sí Verás tú Verás tú Verás tú Tres horas A ver, tal Así que Uff Ah, diez horas Perfecto Bueno Oye, a ver, a ver Hostia Hostia, como suena, tío Como suena todo El hierro Mucho, tío Sí, sí, sí Suena brutal, tío Vamos a ver si tengo Alguna lata por ahí, eh Mira, 29 Hostia, no es tan rojo la barra, tío No, no, hostia Con toda la caneta Zampado, macho Hostia, tío Ope, tío Sí, sí Yo lo que no sé Es cómo Conchale, tío Puede este hombre Tener tanto ácido Para digerir Tanta proteína, tío Ya, tío No, no, no Es brutal, tío Mira cómo corremos ahora, tío O sea, el tío está enojo, joder Hombre, después de dormir 12 horas Comer 6 kilos de carne Jopé, macho A ver ¿Qué teníamos de comida? Nada A ver Ah, no, no, no Me callo, me callo Es que había visto la carne Pero no, no, no No era la carne del Mira, aquí tenemos dos más Mira, eso Vale Me llevaría una Una, no, tío Sí, sí Y tal vez un té, tío El té Que recuerda a gente Bueno, ya lo sabréis Pero Ayuda mucho a descansar Y además te mantiene O te ayuda a calentarte Sí Vale Creo que es momento de ir a Intentar mirar a Pleasambar Sí, sí Pleasambar A ver si lo encontramos A ver si nuestro amigo Raíces No nos ha mentido Bien, guiño, guiño Sabemos dónde vive Raíces Que había una cueva Creo que entré Ya os digo La primera vez El primer capítulo O el segundo No sé, no me acuerdo ¿Te acuerdas cuando no podía salir de ahí? Cierto Pero no recuerdo que vivíais en algún camino, eh No, no Es que no había No había A lo mejor ¿Qué hago, tío? No se puede hablar, tío Ay, Dios ¿Cuántas horas he puesto a descansar, tío? Porque Me pasó al revés En los primeros episodios ¿Te acuerdas? Que no veía nada Y Y lo recogí Y lo recogí Y me quedé así Y digo ¿Qué coño pasa aquí, tío? Que no ha amanecido, ¿sabes? Dios, tío El tío no duerme ¿Qué pasa, loco? Y Me partí el culo Porque Me imaginé El pavo con la lámpara así Apagada Una hora Como un idiota ahí toda la noche Qué bueno, tío Y es que lo bueno es que nos Los dos nos hacemos la historia, ¿no? Sí, sí, sí O sea A ver Ahí pasan cosas muy locas A veces, tío Yo te digo Yo, mira He puesto el saco encima del bidón Ah, sí Debajo del bidón Debajo de una hoguera Sí, sí Digo Hostia, te imagínate ahora con la risa De decir Voy a dormir a ver si voy a calcinar otra vez Dios Ya no lo probamos, tío No, no, no Ni de coña Ya te digo yo que no Ah, por cierto, gente No sé si se lo habéis dado cuenta Bueno, creo que no lo llegamos a poner No, no, evidentemente no Pero ya podéis elegir Varios puntos de Hostia, sí Muy buena, tío Sí Varios puntos de guardado Creo, no sé si son guardados O partidas en curso Quiero decir No que podáis guardar Y ya podáis seleccionar Sino Elegir el sandbox En el que estáis Sí Está muy bien Ojo Sí, sí, sí De puta madre Por parte de Hinderland Sí, sí, sí Una pasada Me parece que me he pasado la puerta, tío Es posible No sé dónde estaba, tío Creo que estaba más para adelante Sí, sí, creo que estaba Es que no tengo casi fuel Tampoco tenemos kerosene, no creo Si no Joder Yo es que gente Gracias a Yo en los directos Gente, os reconozco Que yo he ido a casi toda la zona Gracias a él A Sanford GPS Le llamo yo en los directos Sanford GPS Joder, macho Porque, uff Sí, pues aquí Muy GPS Muy desarrollado No estaba Estamos en interior Aquí no llega el Aquí no, claro, la señal Hostia, flipa, tío Con el tiempo Pero bueno, yo creo que Podremos pasar igualmente, ¿no? Sí No, no, está muy allá O sea, está jodido Pero no está muy allá Hostia, no tenemos bengala, eh Ni bengala Bueno, no pasa nada Tenemos algo por aquí Aparte de palés Que paso ya de No, uff Que va Hostia, el sonido Escucha Es el sonido del agua, tío Es el sonido del agua que tú llevas, tío Fíjate Es el cloc, cloc, cloc Del agua Pues esas plantas no se movían así, eh No, no, no Está muy bien Ahora está implementándose, tío Y va Genial El sonido incluso de la nieve Han cambiado todos los sonidos, tío Sí, sí, sí Y me encanta, tío Me gusta mucho más este, tío Es mucho más real ahora El sonido del agua, tío Sí, tío O sea Sí, sí, sí Eso es lo que me, no, quiero decir Que me gusta eso El tema de Han hecho un gran juego Y ahora están terminando de pulir Los pequeños detalles Que tal Y eso Es eso Es de agradecer Eso es una marca Para decir Oye, estoy aquí Por aquí había lobos Y con el Hostia, el ciervo ese de ahí Bueno Yo no sé cómo llegar ahí Si te soy sincero, eh Ya te digo Bueno, ni me voy a molestar Sinceramente Pero Hostia Yo solo vi de lejos Una de las veces que fui a la presa Y dije Hostia, ¿cómo coño? Seguimos Ah, mira, juncos, tío Importante, gente La cabeza Fuego Tallo Comida Mira cómo se mueven los juncos No se movían, tío No, 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 no Está muy bien, tío Está muy bien Buah, no se ve nada, tío No Pero oye, tenemos que avanzarte ¿Y la cueva que está? ¿Por la zona de la presa o para allá? Para allá Para allá Vale Si no recuerdo mal Si es que es esa cueva, ¿sabes? Vale, vale, vale Es que como te dijo él Detrás de la presa Sí, porque la presa está allí Bueno, supongo que es esa Es que no sé Es la única Ah, no Pensaba que había un conejo Digo, me lo cargo No Eh Espérate Espero que el hielo no se rompa, tío No, no Pues la única cueva que encontré en esa zona Sin salida, por cierto Está Al menos En la vez que vine No había salida Estaba en la parte izquierda Bueno, ahora habrá Bueno, habrá que verla A ver si Oye No, tío No Bueno, a ver No, aquí no te permite Ah, sí, sí Hostia Hostia Y por la derecha No, no No, por aquí no va a ser A ver si me voy a romper No, no No la muñeca La crisma Por lo menos, tío Y Bueno, a ver No creo que te hagas mucho daño No Vale, a ver Tengo miedo Que en alguna de estas Simplemente en que el hielo se rompa, tío Bueno Sabemos que hay puntos que se rompen Pero digo aquí Yo creo que Bueno, incluso Bueno Hostia Bueno, no voy a decir nada No vaya a ser que diga que no Y se rompa Y nos congelamos Como tal cubito de hielo Sí, sí, tío El cable de gente Lo siento El cable de los cascos Es más largo, chaval Esto llega aquí Hostia, tío Hostia, mira, líquenes Eso no se movía tampoco, tío No, tío Bueno, para que no sepa Que seguramente Sí, yo voy diciendo todo Eso sirve para hacer vendaje La barba de viejo Que también se le llama Sí Para curar sobre todo Si no tienes antiséptico Va muy bien, tío Mira Sí, también Mira, un cadáver, tío Sí, ese cadáver Pobre hombre, tío Seguro que no tiene nada No, este es un ¿Lo ves? Joder, macho Vale Bueno Menos mal ¿Qué coño va con una puta cecina En la mochila, tío? Hostia ¿El que ha muerto? ¿Eh? ¿El que ha muerto? ¿El que ha muerto? ¡Lessy! Hostia, pues aquí no hay salida Mira Una caja, tío Sí ¿Vela? Oye Oh Oh, mira, 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 mira Puta madre Puta madre A ver, ahora Esto hay que verlo bien Se parecía que había algo ahora, eh Aquí no hay No tiene pinta No Pues no es esa cueva Debe haber otra, tío Yo pensaba que era esa, tío Y dijo él en una cueva, ¿no? Creo que sí Vale, vale, vale Pero no sé, eh No me hagáis caso Porque... Porque a lo mejor Me estoy confundiendo Lo que sí que podemos Es seguir un poco El cauce del río A ver dónde nos lleva A lo mejor No es ninguna cueva Y es Seguir el río Puede ser Puede ser Lo bueno que con el tiempo ese Ya veis que los lobos O bueno No salen mucho No salen mucho, tío Uff Qué miedo, tío Qué miedo, tío Sí, eh Vamos a ver cómo estamos De congelando vivo Pero bueno Pobre hombre, tío ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Es un Fénix, macho Sí, eh Jope Lo voy a llamar Xena Y vamos Fénix y Xena Los próximos Adán y Eva Total, tío Total Total Un saludo, Eva Ya que estamos, tío Un saludo para ella Y también para Raquel Saludito, saludito ¿Dónde? Oye, esto Oye, está en zona No lo va, creo, ¿no? Bueno Yo no lo había visto nunca Hostia, al menos no molesta Tanto el sonido de la nieve, tío Ahí, el sonido de la ventisca Sí, sí, sí Hostia, tío Esto es nuevo, eh Esto no estaba, tío No lo vi la otra vez Que vine aquí, eh No, no, yo No, por favor, tío Hostia, qué cosa más rara ha sonado, tío Sí, tío Aquí sonan cosas súper raras No, tío Hostia, pensaba que era un animal, tío ¿Te ha pasado lo mismo? Ella es cedro, sí No, no, a ver Tú ves que sabe cualquier cosa Y ya se piensa un animal Hostia, la música, loco Sí, sí, sí ¿Cuánto queda para la noche? Ah, no, no Es que yo todavía no sé distinguir las músicas, tío No, no, no se sabe Pero no, no, esta no es La de la nochecer no es No, la de la nochecer es mucho más oscura Más tal, ¿no? Te voy O sea Más oscura Noche oscura Cállate, Charlie Vale El largo oscuro, tío El largo oscuro The long dark Claro, tío Es que queda muy mal, ¿no? En español, sí, tío En inglés queda genial Sí, sí The long dark Mola mucho, tío Pero El largo oscuro, tío Hostia, ¿por qué se puede subir? No, por aquí no podré subir No, no tiene pinta, tío Madre mía, la de La de caminos que hay aquí, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, estoy intentando no gritar al hablar Porque es que estoy Es un sonido increíble Hostia, a veces no sé por aquí, ¿eh? Hostia, qué chulo, tío Ojalá fuera, sea por aquí, tío Hostia, es que va a ser por aquí Tiene pinta, ¿eh? Sí Sí Ah, no, 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 no A ver Winder Winding River Digo Hostia, esto Cartel Hidrodam Environ Sistema de cuevas De la presa Por detrás de la cueva, tío De la presa Hostia, flipa, tío Esto se puede usar como refugio, tal vez Yo no usaría Tal fue, ya te digo ¿Cómo vamos? Un momento Nos estamos congelando Pero no hay nada que nos lo arregle un poco No, no, no A ver, pero esa rama Esa leña de atrás No era leña En el árbol Al lado A ver, abajo A la izquierda Detrás de ese Detrás de este árbol aquí Hostia, mira Tío Y de abeto, ¿eh? Y de abeto para el río Hostia, flipa ¿Pero cuánto llevó? Ah, bueno Hostia, ¿y todo esto qué es? Ah, no, son piedras Palo de madera Ah, vale La ramita de toda la vida Han hecho algo con las sombras también No, no O sea, lo han mejorado todo A ver, un momento A la izquierda, ¿qué hay? O sea, aquí es un paso O... No sé, tío Pero es una cueva súper chula, tío Ahora que me encuentre Aquí tiene pinta de haber lobos, ¿eh? No te voy a decir que no Ya te digo Venga Hostia, tío No veo nada No sé si es que hay pared o no Sí, no, no puedo avanzar Vale, vale Nada, gente Seguir explotando No es lo que otra Mola, tío Esta zona, tío Mucho Bueno, aquí al menos Mira cómo sube el... Claro, estás cubierto, tío Joder, estás genial ahora Sí Un cadáver, tío Un cadáver Ojo Vale Vale A ti... Hostia A ti te llamaban el rico A ver Estos son... Interiores del algodón No tapa tanto, tío No, no, no ¿Sabes qué? Tíralo, si quieres O recíclarlo también Logro desbloqueado It's getting cold Out there Está haciendo frío Parece fuera Mola, mola Dentro de poco va a tener que tener toda la habitación por detalle Llega de trofeos Lo creo Está bien Aquí te pierdes, ¿eh? Porque ahora no sé dónde... He venido de... Hostia Y no vi este cadáver cuando llegué aquí, tío No Ahora creo que te tocaría a la derecha Por ahí ¿Por ahí? Sí, 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 sí Sí, porque por aquí Ahí fuiste Ah, no, 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 no Hostia Por aquí llegué Vale Aquí llegué Así Llegué Que fuimos aquí Hostia, qué lindo Sí, sí, sí Y ahora vamos por aquí Yo no vi el cadáver tampoco No, porque deberíamos haberlo hecho con un barrito muy rápido Y no lo vimos Mira, espera, espera El trofe de abajo en el suelo hay un... Ah, vale Pese a que... Vale, perdón Pese a que era algo de abeto O algo... Abedul o algo Hostia, loco, tío Es que venga, la no quiero, tío Y esto es que tengo 0,04 Esto es bofe, tío A ver, va Uf, esto no alumbra un cojón O sea, a ver No, no tiene salida esto A ver Eh, eh A ver No, por... No, 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 no Es nuevo, es nuevo Sí, sí, sí Me parece la cantidad de madera que hay aquí Hostia Oye, digo yo ¿Por qué no te paras? Quizás haces un fuego con una antorcha Es verdad Y así ya, mira Vamos con una antorcha, tío Es verdad, tío No te calcines, por favor No, lo vamos a hacer en la nieve Aquí Ahí, pues Somos unos packers Hostia, qué buena lo de la antorcha No pensaba en ello, tío No, no Ahorita me chancado, currilla Si te digo Para lo de... Hostia, 25 Sí, sí Y 87% de probabilidad Ya está Pues sí, sí, tío Sé que bajar el fuego Pero bueno Es que al menos tendremos luz Claro Y creo que te dura Acerca de, no sé Bastante, ¿no? Sí, una hora No sé si una hora y pico O algo así Mientras que no lo agites Para que no te baje el tiempo Porque eso yo no lo sabía O sea que... No, no Claro, tiene sentido Ah, bueno Sí, señor Bien Ahora vamos a... Vamos a poner ramas tal vez Esto Y... Vale ¿De dónde hemos venido? Ah, vale Es por aquí No Hemos venido... De aquí De aquí Sí, cierto Por aquí Qué chulo, ¿eh? Sí, genial Hostia, pero es que flipa Es que no se ve nada, ¿eh? Creo que puedo sentir... Oh, venga Mira, mira Hostia, qué susto Me acabo de llevar, colega Esto lo ve en las minas, tío Espérate Esto lo ve en la mina A ver Esto se puede añadir aquí Una hora cada trozo de carbón Mira, y siete, siete horacas Y... ¿Siete? No, no Que digo yo Que cada trozo es una hora Ah, vale Sí Con siete trozos, tío Tienes siete horas de juego Hostia Esto Es que no sé tú Pero a mí me está dando escalofríos De... Da un poco de mal rollo De... Aparte de mal rollo De la humedad que se palpa, tío Hostia, aquí no hay nada, tío No Mira, más carbón, tío Son como unas minas de carbón Bueno, no sé Exactamente si son minas o cuevas No hay idea Tiene bueno Tiene... Sí, como pinta o... Es que bueno lo de la antorcha, tío Joder, no me... Es que no caigo en ella Aquí hay cosas que amamos Uf, cuidado en acercarme demasiado ahí Ay, Dios Me acaba de descartinar algo que yo Esta no está, nada falta Ahora por aquí Hostia, mira las estalactitas Me recuerda a... O sea, a... A la de este... ¿Sí? Las estalactitas Y toda mi historia Mira, otra hoguera Aquí Y un saco de... Mira, aquí Y unos guantes allá también Oh, sí Oh... Mira, hombre Genial, tío Hostia, granola Hacía tiempo que no veía A ver, qué... Hostia, es que llevo los mitones, ¿sí? Ah, mira, te lo aguanté pasivo Nada 27% Hombre Podría reciclarlo, pero... No sé No Tira la otra Si no entra a reciclar Se me ha parado la antorcha Ahí puede reciclarlo Ah, mira, madera Hostia, flipa, tío ¿Cuánto llevo de madera? Porque es que llevo 37 kilos Tío, llevo 6 No, no lo coge No, no lo peces Qué chulo, ¿eh? Y este saco ¿A cuánto está? Está al 90%, tío ¿Cuánto está el tuyo? No sé, pero creo que a menos A 60 Podría reciclarlo, pero bueno Lo dejo aquí Por si acaso tenemos que volver Mira, ya sabes dónde hay tela Sí Y tela tenemos, o sea que Sí, sí Y tela con la zona Sí Por ahí está el fuego Por ahí Por aquí Hostia, flipa, tío No sé si esta zona Estaba implementada antes O No, no tengo ni idea Sin cel nunca hay No, porque yo vine Pero yo no me acuerdo haber O sea, yo no entré aquí O sea, esto Hostia, flipa El mal rollo que me está dando Todo no lo voy a coger No, hermano No, aquí ya no hay salida Bueno, es un sitio para recursos Carbon Que es muy importante Porque es como la leña de No sé cuál es la que te daba ahora Creo que es la de Abeto 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 Que te da un monte A ver Nada, bastante fuego Quiero decir Bastante margen Para el juego Yo no sé Gente Vamos a ver No sé si vamos a conseguir descubrir Oh, oh, oh Se sube No sé si vamos a poder No sé si conseguiremos descubrir Peace and Valley Pero bueno A ver Por lo menos estamos descubriendo Otras zonas Otras zonas, tío Yo lo siento, gente Si me muevo mucho Pero es que No sé Tengo que mover Sí, sí, sí ¿Estás bien? Sí, sí, sí Vale, guay Hostia, mira Hostia, y aquí sigue esto, eh Me interesa Yo pasaría A lo mejor, gente, tenemos suerte Y vamos a pisar Oh, oh, oh Mira, puedes usar una de las antorchas Que tiene dos Tengo dos Ah, las flares Las bengalas Hostia Sí, sí, sí Vale Yo, sinceramente, yo la usaría Ya os lo digo Esto Sí, sí, sí Es una bengala Así también, bueno, no Hostia Esto es más largo que un día sin pan ¿Eh? Esto es más largo que un día sin pan Sí, tío O sea, yo si me hacen salir de aquí No sé, eh Tiene pinta de llevarnos a pre-sambal Yo no sé, tú A ver Yo espero que sí Porque tú imagínate Todo lo que estamos haciendo Es como la mina, ¿sabes? Exacto Para que no Para que no vayamos a un sitio nuevo ¿Qué será esto? Dejar la cueva A ver Uh, uh ¿Y dónde estamos ahora? Exacto Esa es la cuestión Sin ver una puta mierda Pero estamos ahí, tío Por fin, tío Please somebody O vaya agradable Sí, sí Agradable de todo Porque mancha Hostia Mira Qué buen recibimiento Sí, señor Sí, un pedacito de muerte Nos la vamos a pasar de muerte Nada Vale Fantástico Hostia Joder No son tan cabrones, tío Ahora sí que Flipa, eh Esto sí que no me conozco Absolutamente nada, tío Y no, incluso A ver Si vemos que no tal Podemos volver a la cueva No, por allá Por la parte de allá Creo que había un paso Que podía bajar Sí, sí Voy a bajar esto, tío Hostia, sí, Dios El volumen es brutal En serio Sí ¿Sabes qué pasa? Que si bajamos esto Entonces gritamos menos Y entonces con tanto escándalo A lo mejor no nos oímos También puede ser Por eso hay que mantener Siempre el tono de voz Hostia Uf, me parece a mí que no, gente Hostia Eso parece peor por el otro lado, tío Sí, yo probaría del otro lado Hostia, por cierto A la que te descuidas, tío Pues oye La tripa, pobre hombre Hostia, si no tengo dos de lobo, tío Esto tampoco da nada Y si no, tienes, te digo, la reacción militar La reacción militar y el cuerpo ese Van a ver No sabía nada Siempre de comer hay que beber Sí, eso no sé Oye, un momento Espera, un momento Mira a la izquierda Ah, vale Yo pensaba que había algún tipo de paso Que subía, tío, no Pero en la cuba Ya, ya, ya Podría ser Y va a ser Sí O sea, en la delicia Sí, sí Claro Hostia, flipa Estamos aquí a la aventura total Gente, aquí es completamente nuevo Ni él, ni yo Raíces puede ser Sí, sí No, raíces seguro Hostia, además es que estamos en plena ventisca Y no se ve nada Hombre, por fuerte Tenemos que ir a la venta Eso sí ¿Cómo vas? Bueno, estamos albados Habrá un momento ya que no podamos correr Eso sí Y eso sí Ya empezaremos a cuscarlo más rápido A no poder correr Exacto Perdemos las facultades mucho más rápido Oye, a ver Hay por la zona de como Pared Sí No es para abrir una cueva Tal vez Ah, mira Está más No hay pinta, eh Hostia, parece que estemos agachados, tío Sí Eso sí Hasta que vi una clarea en la roca Pensaba que era una cueva, tío Podría ser Pero aquí Mira, no te digo que no Tenemos Mira, estás de acuerdo del viento Aquí podrías hacer algo Oh Ah, no Qué susto Pensaba que subía, tío Sí, ¿no? Pero no sé si va a ser dejar O sea, te dejarás En la pendiente No, exacto Yo creo que no Lo que he dicho es que no se podría Creo que no A ver Bueno, al menos, tío Ha parado un poco la venta Ha parado, sí Mejor Dios nos ha escuchado, tío Hinterland Nos ha escuchado Hostia, qué bonito Es precioso, tío Sí, más Se me deja mucho la zona De Mystery Lake, tío Sí Qué bonito, tío Como era el valle agradable, tío Sí, valle agradable Vaya, no podemos correr A ver, lógico, normal Nos agotamos No tenemos tantas calorías Va No existe, pero claro No es eso Es que estamos Exacto No es cuestión de calorías No Y al cielo, tío Acuarela, tío Acuarela, precioso Podría dejar una trampa Pero no sé Hombre Al menos hasta que Yo no lo dejaría hasta que no encontré una casa No, no, no Claro, claro Por eso no la dejo De momento Pasa, pasa Sí, sí, pasando Lo importante es mirar a ver Dónde Coño Hay que ir O sea ¿Qué hay? ¿Sabes? O sea Básicamente buscar el refugio Sí Si es que hay Sí, sí Ahí tiene pinta ahora de Te asomas si hay algo ahí Sube, sube Tal vez en un sitio más alto podremos ver Un lobo, eh Vale, vale, vale Un lobo ahí Cuidadito Cuidadito, gente Porque Podemos salir bastante mal parados Ya te digo yo No puedes subir aquí Vale, gracias Tanto Al menos para pillar altura y ver algo, tío Sí, o sea Hostia, pero por cierto ¿Cuánto queda para altura? Tres horas para el anochecer, eh Me lo ha parecido por la luz, tío La luz del... O sea, ya se nota Sí Hostia, aquí no veo nada yo, eh No hay nada todavía ¿Qué es aquello del fondo? Ah, son rocas Son rocas Un ciervo muerto Por ahí tiene parte De ahí tiene la escena de haber un camino, eh Sí Cuenten sin cuerda ¿Qué es eso? Ah, un trozo de ropa Mira, tío Los... Qué bonito Hostia, qué padre Qué bonito, tío El espejo del sol Ahí al atardecer Se me hace una captura, eh Captura acá, gente Captura acá Yo... No sé ¿Tú vas a ir por allá o vamos a volver por atrás? Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí hay el lobo, tío Quiero rodear la piedra esa O puedes ir con el rifle, a lo mejor A lo mejor lo puedes pillar desde atrás Si no te ve Porque, eh Me imagino que habrá alguna manera, tío De poder esquivar al lobo, tío Porque si no... Es que te vende a kilómetros, eh Sí, sí, no Pero es que míralo Ya Ahí me verá Si paso por aquí Bueno, si me ve Mira, le pego un tiro Y ya está, tío O si no Bueno, vale, vale Sí, sí Vamos a intentar dejarlo siempre A nuestras 11 o 10 Y que... Ahora está caminando para allá O sea que... Hostia, qué susto, tío Es que... Sí, se oyó algo Parecía que me ocurría en algo, tío Es que es una mezcla entre paranoia Y entre que el juego te trolea Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo que te ha visto, eh Me ha visto Bueno, está... Bueno, nos está pilotando, gente Bueno, yo creo que... A ver A uno nos ha visto No ladra No agulla Y hay un ciervo Y un cadáver ¿Dónde está el lobo, tío? El lobo está por ahí O sea, siguen en... O sea, estamos ahora nuestras 12 ahí Sí Mira cómo viene, tío Viene, eh Sí, sí, sí Ah, no, no Se pira Vale, vale, vale Genial, genial Agáchate Sí, vale, bueno Para perder contacto visual, tío Con el jodido Aquí vale todo, gente Yo me la zampe Y ciervo no me arriesgo, tío No, no, ciervo ya Ahí tardas mucho Porque pasas... Tal vez para la carne Y eso sí, pero... Mejor no arriesgarse Y además se ve a la noche encima ¿Sabes? Exacto Eso sí que es la música de la noche Sí, es la música oscura Eh, hostia No es una estancia Pero bueno, puede haber algo aquí Hostia, qué chulo Ahora pensando, tío Hostia, puta Qué susto Me ha pegado Ay, Dios mío Tío, me asusto con los putos cadáveres Y total, ¿para qué? O sea, a ver Ahora para que se levante uno Tartón Sí, sí Hostia, esto para cantarnos Será buenísimo, tío Exacto Oye, yo pensando Que podemos hacer noche aquí Aquí dentro Pero, pero, espérate Con fuego, claro Si tú haces una hoguera A los pies de la escalera No te va a venir ningún lobo Porque está la hoguera ahí ¿Sabes? No, no, o sea Súbete a la escalera Para no quedarte fuera Y no te haces un fuego ahí Pero aquí no te... No, no, no A los pies de la escalera Aquí Exacto, ahí, ahí Sí Ya está Pero no, no, no No saques por fuera A lo mejor por si no puedes entrar después Ah, vale, vale, vale Ya te entiendo, tío Ya, ya Vale, a ver Vamos a probarlo Tengo que bajar Ahí A ver Es que tengo miedo de... Bueno, no Tú cuando sacas Para atrás Sí, 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 sí Lo que pasa es que no sé Si tendremos suficientemente fuego Como para pasar la noche Lo empiezo a hacer fuera, creo A ver Pues mira, tenemos la escalera a la izquierda Sí Pensaba que lo haría desde la escalera Ya, ya Bueno, si nada Bueno, no sé si esto es la vista, eh Es la vista, esa panora... O sea, no lo sé No es que él se ponga aquí o... No sé No tengo ni idea Ahora, para atrás No, ¿ves? Me quedo aquí O sea, que... Mierda Aquí Vamos a ponerlo Todo Perfecto Ala El carbón no me deja, tío No Ahí está Minutos antes de por ahí Otro paparazas o algo Hostia, 9 y 20 Ahora, gente Puede ser que no venga ningún lobo Claro Ahora podemos aquí, por ejemplo Calentar esto Evidentemente Así estaremos Así No puedo negar No puedo negar Que esto debe estar Esqueroso, tío Yo no sé, macho Pero este tío tiene un estómago Mira, 60 grados De fuego O sea, el fuego de 60 grados Lo vamos a hacer como una... Hostia Como una langosta Sí, sí, igual Mira como... Ni se queja Ni se queja La gente es aquí, ala No, no, ahora... Mira, caliente Mierda, ¿y tú te puedes hacer un té? Es cierto Y así... Ya terminas de descansar Vamos Es cierto, es cierto Ahora sí, señor Ahora verás tú A dormirla, tío A descansar un buen rato Porque, a ver, el pobre Se lo merece Ahora También ahora que me acabo de dar cuenta Espero que se pueda Soltar el... El sol se está poniendo Vamos a tener un poco caldo Ya lo sé Lo tiene 60 grados de foco No, no, mira Haz una cosa Espérate Ponte de espaldas a la escalera Y intenta meterlo por dentro El saco De espaldas a la escalera Ahora O sea, sale un poco Sale un poco Vale, queda ahí quieto Date la vuelta Gira sobre ti mismo Ah, vale, aquí Exacto Vale Pero aquí ¿Qué suena, tío? Aquí Hostia, qué susto, tío Un puto cielo ¿Pero qué haces? Estoy viniendo para acá Este loco Lo dicho Aquí los animales Te tienen un travesicológico Sí, sí A ver Déjame dormir Un par de horas Para ver qué tal El tío Vale Lo digo porque No sé si estamos demasiado lejos Del hombre A ver Hay que mirar Cómo funciona El tema del juego Vale Genial, ¿no? Sí, sí Bueno Vale, pues vamos a dormir ¿Cuánto queda? Diez horas Pues Doce Doce, por ejemplo Sí Bueno, doce no ¿Cuánto queda de fuego? Ojo, ojo Espérate un momento Hostia, cómo mola el efecto ese del Qué guapo, tío El efecto del desenfoque ese Brillante Sí Quedan seis cuarenta y siete Pues tendremos Es orientativo, ¿eh? Porque puedes dormir ocho Lo miras y puede quedar un poco más A mí me pasó A mí me pasó Pues vamos a dormir siete Venga, vale A ver Poco a poco, gente Pues claro Aunque lo Y tiene demás Esto es un poco A prueba y error también Mira, tío Mira, perfecto Hostia, pero estamos en Uf ¿Qué hora es? ¿Tres horas? Sí, ¿cómo es que me levantaba antes? Ah, claro Son siete Pues mira Duerme Duerme cinco orillas más Que no creo que ningún lobo Ningún lobo venga No, no El lobo no me preocupa Me preocupa el frío, tío No, no Creo que ya te De alguna manera estás un poco Hubertillo ahí, ¿no? Que Dios te escuche, tío Sí, no Pero yo que te pase nada Sí Hostia ¿Hace temporal otra vez? No, no No hay No hay No hay No hay No hay No hay Hostia Este es que he pasado la noche fuera, tío Mira, mira Ahora ya empieza Vale Vale Eso es que he pasado la noche Hostia, flipa, tío Sí, sí ¿Qué? Bueno, un buen compañero de dormir, ¿eh? O sea, sí Hostia Tres hidratado Para variar Vale Y vamos Hostia, no se ve nada Hombre Sí Me metería la carne Y ya Si acaso En el último momento La ración militar En caso de que no fuese Necesaria Sí Lo siento, gente Pero es que veo Este hombre beber Me da una sed Sí, sí, sí Escondite del cazador Hostia, flipa Sí, sí Totalmente Guay, 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 guay Por cierto Nos hemos dejado toda la madera ahí, ¿eh? No pasa nada No, no Lo digo para que lo tengamos O lo tenga en cuenta Porque ahora Si quiero hacer un fuego No puedo Me cago en todo Qué susto, tío O sea, a ver De muñeca Al coger la rama Hostia, se te ha roto la manita Por comer una rama, tío Eres Eres guay ¿Qué me pides? Dos de analgésicos Tengo catorce Venga, va Para no tener que escucharte Todo el rato Venga Qué jica Que jica Sí, tío Claro, lo putado es de la muñeca Es que no puedo entonces sostener el rato No puedes empuñar Exacto Sí, yo creo que en esta zona Así un poco en explorada Es coger ramitas En vez de estar tal Porque no sabemos cuántos lobos Pueden haber cerca Ni lobos Ni refugios Ni nada Exacto Y... Hostia, él sacó lo que quise Sí, sí, sí Qué susto Es que ya Desde que me pasó aquello ya Oye, ¿cuánto llegamos ya? ¿Cuánto llegamos ya? ¿Qué tiempo? Ya una... Una hora y... Una hora y... Casi, mate una hora y media, ¿no? No, no, sí Una hora y cuarenta casi Una hora y cuarenta y cinco, creo Vale, vale No, no, está bien, está bien Por lo menos hemos conseguido Nuestro objetivo que era Llegar a Pliss and Valley Sí El Valle Agradable El Valle Agradable Es decir Que eso sí A veces me da a mí Que tienen esa cosa De decir Poner nombres irónicos, ¿no? Sí, sí Valle Agradable Por los... Sí, sí Tus cosas, sí, sí Básicamente, tío Vaya putada, tío No sé en qué coño estoy yendo, tío No te pasa nada O sea A ver No sé, tío Pero yo cuando estoy así Un poco perdido Yo sigo los árboles, tío Sí Es que tengo la impresión De estar andando en círculos Sí, como yo en un directo Hostia, tío Aquello fue épico No podía salir de la zona izquierda De Mystery Lake, tío Ni con mi ayuda O sea, nada Porque estaba así Exacto No sabía nada, tío Mira, cueva, tío Cueva Esa no es la que entramos, ¿eh? Es otra Es otra Pero bueno Pero quiero decir que a lo mejor Hostia, creo que es una cueva en un paso, ¿eh? Ah, una cueva Es una cueva, es una cueva Mira, estamos resguardados aquí Guay, tío No hay nada interesante No, pero mira Puedes hacer, te digo Una hoguerita Bueno, no tienes, tío No, no, no Necesito madera Pero tal vez ¿A ti cómo es que no me resguarda? A ver No te recuerdo de qué Del viento sí Ahora, aquí sí Ah, bueno Creo que no estará fijo el icono No, no En teoría tiene que estarlo, tío Porque con lo del sobrepeso, por ejemplo Siempre se queda Bueno, no sé, ¿eh? Digo, a lo mejor es con este no No sé A lo mejor me han dicho Mira El del viento lo dejamos un rato Y después lo quitamos y ya está Ya, tal vez El de sobrepeso Como vas a tener sobrepeso siempre Sí Bueno, ahora no voy con sobrepeso Por cierto, cosa más rara No, va genial A ver Si seguimos estas rocas Para no perder Un punto de referencia Aquí está Es donde está la cueva Vale ¿Sabes qué sería la leche ahora? Encontrar un bunker, tío Encontrar un bunker Sería el zen El climax Sí, tío El zen Aquí no puedes subir No, no, no Está subiendo ya mucho por ahí No, no puedes subir por ahí Las rocas son aquellas Bueno, a malas, tío Los pasos En los pasos Sí, sí Los pasos te... No, parece que no, gente Pero... Uf La tontería de mirar al suelo Y atrás Para... A ver, a ver En mi juego, por ejemplo Cuando voy caminando Y da un pequeño parón Es que se va a romper algo El tío Bueno, en este caso, Shena Sí Entonces, a veces Cuando veo que da un pequeño tal Digo, hostia, se va a romper algo, tío Que no sería raro, eh Mucho menos, tío Al ser hechos de goma, tío Sí Sí Es que para que mire Es que es muy gracioso Para que me ilumine la cara Porque si pongo el foco Sería mucho, ¿no? Te habíamos puesto encendido El segundo monitor Y tengo una imagen Que dice Sí Ay, qué rico, tío Qué bueno Oh, oh Eso que está Espera, espera, espera Están corriendo Están... Ahí el... Algo está corriendo Ciervos No, lobos Osos Sube, 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 sube Sube Yo a mí Yo personalmente Cuando veo Mejor no puedes subir No Hostia, esto es lo peor Oír algo Y no saber De dónde De dónde viene A ver Párate Párate Hay algo O sea, hay algo caminando Que se oye, ¿vale? Se oye algo que camina No creo que es un cierdo, tío Pero también he escuchado El rugir de un lobo O algo así, tío Es que... Pues... Es que ese sonido No sé si lo habéis oído, pero... Oso Tiene pinta Oso, ¿verdad? Tiene pinta de oso, tío Lo he escuchado a lo lejos No sé, un oso Un oso, gente No, no Oso estoy muerto Así de claro Nada, vengala en mano y... Sí, también es verdad Tengo vengala Sí, una Porque, gente Téanlo claro En modo fácil Disparáis a un oso Y va por vosotros, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, no vale eso De que no te hacen nada Y en modo... Él está en modo normal Ya yo creo que es encontrarse Un oso de frente y ya... Hostia, tío Sí, sí Ya está Hostia, vaya mierda de tiempo, tío A ver, vamos, a ver Tranquilo, a ver Vamos como pollo sin cabeza, tío Ahora ya casi llegamos a la hora Ahí a las dos horas, ¿eh? Sí Pero mira, por lo menos Conseguimos lo que queríamos Que básicamente era pasar de zona Sí Lo que pasa es que no sé dónde meterme, tío Exacto, ese es el problema Porque... A último remedio volvemos a la cueva ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde está la cueva, tío? Hostia, es verdad No, a ver Algo tiene que haber Podemos ser... No, pero... Sí, tiene que haber Pero de aquí que lo descubrimos Entonces... Tal vez duerma una hora Para que me guarde el juego Ah, también No me gusta eso de dormir aquí Bueno, se puede encender el fuego y tal Creo que esto... A ver, espérate Creo que esta zona Se hace de llevar a algún... Tiene pinta como que lleva Alguna especie de río Riachuelo o algo No sé Sí, tiene pinta Por la pendiente Simplemente, gente O sea, no sé Y claro Los asentamientos Se suelen hacer en torno... A ver Normalmente, ¿no? Deberían hacerse en torno a ríos y demás Porque la regla de supervivencia Básicamente Si encuentras un río Síguelo Sí Porque te llevará Donde hay animales Vegetación Y probablemente gente Sí Imagínate esto cansados, tío Bueno, que... A ver Bueno, no Estamos congelándote, tío Estoy congelando, tío Pero bueno Oh, zona Bien, 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 bien Oh Hostia, ¿te acuerdas de esta zona, tío? Como si fuera lo de la gasolinera, eh Parece, eh La carretera costera, tío Hostia, otra carretera, tío Hostia, pues mira Hostia, a ver si tenemos suerte Pues entonces Ya tenemos referencia, tío Los cables de alta tensión Sí Aquí encontraremos seguro Una caravana o algo, tío Oye, espera, espera, espera Un segundo Mira a la derecha un segundo Porque aquí me pareció ver Una zona ahí de... ¿Dónde? Como que por aquí podías pasar Curva larga ¿De aquí? Sí Ah, sí, sí No sé si es mejor hay algo... Digo, digo A lo mejor no, eh ¿Qué es eso, tío? Ah, roca Ah, roca No veo nada No No veo nada No, no, no Tal vez con más visibilidad Vengamos de nuevo aquí Realmente, gente A ver Lo que estamos haciendo nosotros Realmente No es lo mejor Quiero decir Andar con niebla, ¿vale? Básicamente porque puedes estar dando vueltas ¡Oye, un coche! Puedes dormir incluso en el coche, tío Oye, mira un momento A ver el... Sí Lo del... Combustible Miraré A ver si han hecho algo A lo mejor podemos, tío Porque recuerdo... Todavía no, tío Bueno Ya llegarán Sí, sí Y a ver lo del capó No Tampoco Bueno Bueno Hostia, mira Tenemos... A ver, ¿qué tenemos aquí? Se oye como con eco, ¿no? El... Que chulo, tío Es que es una pasada ¿Y la guantera? Mira Bueno Y detrás había el... El gorro de lana A ver si hay algo más en el suelo A último remedio, gente Podríamos dormir en el coche Ahora creo que me... No sé No me sube el... A ver Espera Yo me quito esto ¿A qué? ¿No te sube? Es que el... Lo del frío caliente, tío No sé si es que... Yo creo que está... Es porque está empezando a rozar la hipotermia Digo yo Y necesita fuego Digo, digo Porque a mí, por ejemplo Cuando yo me... Me pasaba eso Tardaba bastante En volver a subir Sí Incluso en modo fácil, ¿eh? Vamos a hacer un fuego aquí Bueno, también podría seguir Un pelín más adelante A lo mejor encontramos una caravana o algo Y si no, pues volvemos Y ya luego... Y si contraigo hipotermia Tendré que dormir 24 horas También Pero bueno No sé dónde ¿En el coche? En el coche Te puede dormir en el coche, ¿no? Pero que te lo... Ya, pero... Sí, sí Sí, sí En el coche se... Hostia, aquí no hay salida ¿Se ha cortado? Hostia, ¿en serio? Sí, no Tiene salida ¡Eh! Bueno, no tiene... Hostia, mira Es que era muy hostia Mira bien Qué raro, ¿no? ¿Se puede subir aquí? No, no, no No, no O sea, aquí no hay nada Mira, parece que se está levantando la niebla Sí Pues, gente, yo creo que... Tenemos que ir dejando, tío Sí Porque ya llevamos mucho Me estoy congelando, tío ¿Sabes qué? Vete Vete al coche Sí, pues quedó Y duerme un poco A lo mejor quizás te... Vamos a probar Como te da bonificación de calor Vale, a ver... No, pues da... Daba bonificación de calor, ¿no? El coche Supongo A ver, bonificación de calor 3 Vale Vamos a probar de dormir 3 horas A ver qué tal Aunque, bueno, aunque sea... Aunque no suba mucho Por lo menos ya ha guardado Sí Los sonidos son acojonantes Sí, tío Estás mejor Mira, tío Hostia, estás... Puta madre, tío Perfecto A ver, a ver A ver, a ver Espérate Dios, ese... Eh, gente Es una pasada Yo os recomiendo siempre jugar O ver los vídeos con cascos Es... Es primordial Acojonante Los cascos Si los jugáis con cascos Por supuesto Como, bueno La mayoría de videojuegos Pero este Los sonidos que tiene Es que son acojonantes Sonido de madera Super real, tío Hierro Ventisca El agua Los animales Que no sabes que tienes Antes he escuchado un... Cuando escuchábamos eso con la niebla He escuchado como un sollozo Super raro, tío Como un... Y no sé qué ha sido, tío Pero flipa Es que a veces, claro Y después el famoso rugido del oso Sí Que parece que no, pero... Hostia, acojona, eh Solamente acojona Y tanto se acojona Mira, hemos estado... Desde que hemos empezado 35 horas Eh... Despiertos 43 horas Descansados 43 horas Fuera de casa Flipa 35 horas En exteriores En exteriores Hostia, 1839 calorías Quemadas, tío Wow Sí Distancia 11,4 kilómetros Y calorías por día 722 calorías Tampoco era mucho, eh No, no, no es tanto, tío 4 fuegos Hemos empezado No está mal, tío 5 encuentros con lobos Eh... Y bueno, hemos explorado el 23 Hemos empezado el 21 Flipa Hostia O sea, tiene pinta de que es Largo Es tenso Muy largo, tío Muy largo Muy largo Pero bueno, yo a mí Nosotros se nos hace cortísimo La verdad Es una pasada Y más compartirlo con todos vosotros Básicamente Básicamente El honor El honor de tener Al novio de Xena Vamos a llamarlo El novio de Xena Y que podéis ver A su preciosa Xena Los lunes, miércoles y viernes En su hitbox Exactamente Resubidos posteriormente Al canal A su canal De Multiverse 4.0 Y yo Recomendado 100% Esos directos Pasaros Ya os lo dije en el blog Pero os lo vuelvo a decir Por fi No, no En serio Vale mucho la pena Un honor por Traer aquí a Charly a mi canal Espero que se lo haya pasado De puta madre Como igual que vosotros Me lo he pasado Y estamos en ello Y estamos en ello Porque tenemos Otras cosas Bueno, como sabéis Héctor Lo vamos a grabar mañana No sé cuándo lo tendréis No sabemos cuándo lo tendréis Porque bueno Flipa con Héctor Pero Héctor Mañana vamos a terminar Flipa, tío Va a oler a caquita Me voy a Si sonará ahí Vamos Mejor no comer legumbres Ni nada de eso No, no, no Por favor Que si no Mi madre Y nada gente Como os he dicho Muchísimas gracias A todos y a todas Por comentar Por apoyar a ese serie de vídeos Bienvenidos a los que vengáis nuevos Por supuesto Por parte mía Y por parte de Charly Por supuesto Bienvenidos Y nada más gente Muchísimas gracias Por vuestros comentarios Espero Esperamos que tengáis Un buen inicio de semana Nos vemos por el canal Con Bueno Estamos terminando Soma Efectivamente Y Más cosillas que vendrán al canal Como os comenté en el blog Nos vamos viendo por el canal Por los vídeos Y por supuesto Recordar que Otra vez Lunes, miércoles y viernes En su canal Efectivamente De cinco O sea Hostia Es embarazoso Creo que era cinco O cinco y media No sé si Pero lo he dicho Lo volver a poner Es hora canaria ¿No? Sí, sí, sí Hora canaria Eso sí Importante O sea Si es cinco y media Sería las seis y media Hay que sumarle una hora Y ya está Y esto básicamente Por las vacaciones de navidad Y de reyes Porque oye Es mejor para todos Sí, sí, sí Y nada gente Lo he dicho Un placer enorme Cuidaos mucho Y nos vemos En próximos vídeos Por cierto Eso Y como siempre digo Dadle a like Si queréis que el vídeo lo merece Lo compartís Con quien queráis Y bien Podéis comentar Todo lo que os dé la gana Por supuesto Y eso siempre lo digo yo Y él también Desde el respeto La educación Y por supuesto Oye A todos los que comentáis Asiduamente Un besaco en la frente Ahí estamos Porque Jope Sois Sois amor Jamor Sois jamor Y que no jamón Jamor Del bueno Del bueno Gente Un saludo Y cuidaos Saludos